El Espectador Llega a ustedes con el auspicio de Cryptnor Productos de calidad a precios inigualables Haga un pharma, llamase con un Mundo Llantas Jaén Neumáticos y servicios garantizados ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la jornada de noticias Aquí en El Espectador por Visión TV Señal que integra Iniciamos el programa el día de hoy Hablando de la Universidad Nacional de Jaén Como ustedes recuerdan, ayer dimos cuenta De un memorial de varias personalidades Incluso autoridades Que están pidiendo la destitución Inmediata de la Comisión Organizadora Que por cierto está acéfala Después de la renuncia Del Que fue presidente por varios años El señor Gamarra Torres Ahora ocupa el cargo Como encargado de la presidencia De la Comisión Organizadora El señor Carril Fernández De tal manera que hay diversos temas Que argumentan en este memorial A efectos de que esta comisión Ya se retire lo más antes posible Y se nombre una nueva Comisión Organizadora A efectos de que nuestra universidad Realmente cumpla esa función principal Para la cual fue creada El historiador Ulises Gamonal Guevara Es uno de los que Firma este memorial El primero De Las firmas Que existen en el memorial Es de Ulises Gamonal Fuimos hoy A visitarlo Para conocer Su versión Respecto a este tema Del por qué Encabeza las firmas Pidiendo La destitución De esta Comisión Organizadora La respuesta fue la siguiente Entonces es hermano Lo triste es Que desgraciadamente Las comisiones Debe haber exoneraciones Porque no podemos generalizar No todos somos malos En la vida hay bueno y malo Pero hay Graves problemas Y nuestra universidad Nació con problemas Y hasta ahorita Están ya desde 2009 Trabajando Y aún no se tiene El consejo universitario Entonces esta vez No solamente debe ser Creo que el pueblo de Jaén Que debe ver este programa Tan importante No contentemos Que esta comisión se vaya O que lo que el gobierno Ratifique verá Pues no es problema Ya que vean ellos Pero que si esta comisión Si se queda Porque es problema Del gobierno Decir dónde es de nosotros El problema de salud No es el pueblo de Jaén Yo tampoco no tengo Nada contra nadie Y a los señores Ni siquiera los conozco Porque a la universidad No llego Así me informo Por la media de comunicación O por las evidencias que hay Entonces miren En este proceso Nosotros Tratamos que no solamente Se queden Las desencubiertas Que hay Y el señor representante Del Ministerio de Educación Que anteriormente Conoce todas esas pruebas Pero no ha hecho Ahí se acaba archivado Entonces esperamos Que esa vez Pues todo este proceso De las ocho comisiones O siete de la universidad Prácticamente Se investiga Y se sanciona 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 A mí Como gente Porque tengo Mis familias Amigos Jóvenes Que vienen para acá Permanentemente Piensan que si yo Quiero ser consejero Me decía temprano Fuera de la cámara ¿No? Yo no soy consejero Una persona humilde Que opino ¿No? Señor Gamarra Lo conocí Los señores No los conozco Pero yo no tengo Nada contra nadie Queremos algo Que haya para Jair Transparente Y práctico Si yo tengo errores Tengo errores Soy autocrítico Pero hay que luchar Siempre por transparencia Entonces Yo me acuerdo Cuando se iba A ustedes Les perseguían Porque denunciar cosas ¿No? A ti te agredieron ¿No? Te agredieron A la periodista Y yo cosas ¿No? Entonces Aquí tenemos Que ser transparentes Que los señores Pues hice memorial Pues ver Leer No sé qué hace Que investigue Y demuestre Una conferencia De prensa Transparente Tal por tal Por tal Y la gente La contenta ¿No? Pero vean ustedes La gente Que está muy apenada Por lo que hay Entonces En conclusión Y espero Pues que se Ministra de Educación O la CONAF O los órganos pertinentes El Congreso El Congreso Se ha pegado Con el presidente Que el presidente De un pestañeado Ya no vale Que todo eso es malo ¿Por qué esa comisión De esa gente Del Congreso No viene a Jaén? ¿Cuántos congresistas Van por Jaén? Por Cajamarca Tenemos Seis congresistas Creo ¿Por qué no viene Un carrerón para acá Jaén a Sembuya? Entonces Esa es mi conclusión No espero que No le firmé Yo solo He firmado mucha gente Me dio Maestro del SUTEP Con su gremio He firmado también Las IGE He firmado gremios Instituciones A mí me piden Y no puedo correrme ¿No? Porque ¿Qué tema es eso? ¿Quién pone el que sale al gato? Nadie quiere comprometerse Es típico ¿No? Pero Yo no lo hago Ningún mal Contra esos señores Se investigan Aclaran Opinión pública Mis disculpas a ellos Porque tampoco Yo no digo Pues que tengo Toda la verdad absoluta Pero cuando Cuando huele el patio Debe haber Un insecto Por ahí Que está descompuesto El año pasado El anterior Presidente El ministro de educación Y responsable De la educación superior Ofreció Acelerar Incluso el señor Gamarra Planteaba eso Que acelere La cantidad De docentes Nombrados Para que hagan Su nombre Para que hace El consejo universitario Que usted plantea Otro tema Importante Aquí la universidad De Cajamarca Que aquí está De nosotros De 1981 Amigos Eso del pueblo Son Miren Son casi 40 años Que están aquí Hay maestros Que tienen condiciones Para ser Si bien no han sido Rectores Pero ante altos Jerárquicos En la universidad Y por qué No se puede También seleccionar Gente de Jaén O gente Que yo no soy de Jaén Pero tampoco Quiero ser rector Porque ni siquiera Tengo superior No soy digno de ellos No eso es para los sabios Pero por lo menos Aquí hay doctores En educación Doctores Y con experiencia De 30, 40 Más años de servicio Y que han tenido Cargos jerárquicos En la universidad Por qué no pensar en ellos Pero eso no es tarea mía Pues tarea Ya del consejo Provincial Fue uno de los gestores Del obispado De las asociaciones civiles De los gremios Que también Van esa propuesta Al gobierno Pues que Y hay momento A ver Dicen uno de Jaén Al toro por las hasta listo Que esta vez La comisión universitaria Ojalá Si no O por lo menos Hasta que nombre El consejo universitario Que se demora Por lo menos un año Por eso demora Mientras eso Que nombre una comisión De esa tierra De los pobladores de Jaén Demostraba que sí Tiene capacidad No quiero pronunciar nombres Pero ustedes conocen Ustedes sondeen con la gente ¿Quién le gustaría Que esté rector Entre la gente Que tiene nivel de Jaén? Ustedes en la prensa Son muchachos muy hábiles Pero sí Yo estoy de acuerdo Con ustedes Y anhelo de todo corazón Por nuestro querido Jaén Y por la grandeza de Jaén Que esa universidad Debe tener Ya su consejo universitario Oficialmente democrático Elegido Y ahí ya Corregirán sus cosas Hoy no van a poder Desgraciadamente Cualquier comisión Que venga Se encontrará Amarrada Efectivamente Creo que hay Precisiones muy importantes De Ulises Gamonal Guevara En torno A esta Universidad Nacional De Jaén Todos En realidad Quienes seguimos Los pasos Que ha venido Ofreciendo La Universidad Nacional De Jaén Efectivamente Conocemos El caos Que se ha vivido Los actos De corrupción Que se han generado Dentro de la institución Desde La primera Comisión organizadora Que Hizo funcionar A esta universidad Y así Hemos venido Batallando Porque el principal Problema De esta universidad Ha sido La corrupción Dentro de la institución El mal manejo De los recursos El acomodo De personal Administrativo Y de personal Docente ¿Y por qué Se ha cuestionado? Porque evidentemente Lo que Jaén Quería Es que sea Una universidad Donde reine El ejemplo La decencia La moral Sin embargo Nada de eso Hemos visto Y muchas autoridades Que hemos tenido En Jaén Han sido Cómplices De todo Ese tipo De actos De podredumbre Dentro de la universidad De tal manera Que nuestro mayor Objetivo Y de todos Aquellos Quienes han luchado Por que esta universidad Sea grande Es que efectivamente La UNJ Sea prestigiosa Sea de nivel Sea una institución Donde Los profesionales Que egresan De allí Definitivamente Tengan La cara Digamos Digamos Bien firme Para Ofrecerla En cualquier lugar Y Con orgullo Decir Soy egresado De la universidad Nacional De Jaén De aquella universidad Que todo el tiempo Ha brindado prestigio Ha sido bien vista A nivel nacional Incluso internacional Pero de eso No hemos logrado Absolutamente Nada Hasta el momento Esta universidad Nacional de Jaén Si se ha forjado Con un local No es Por gestión De las comisiones Organizadoras Es porque El pueblo de Jaén Con La presión A las autoridades Lógicamente Se ha Exigido A efectos De que se trabaje En ese sentido La mala imagen Que han generado Han sido Lógicamente Estos Foráneos Que han venido De cada un tiempo A dirigir La universidad Nacional De Jaén Pero para eso También se han prestado Quienes hoy Están como Docentes Universitarios De la UNJ Y que son De Jaén No todos Pero si Muchos Se han prestado Se han coludido Y han llegado Incluso Al extremo De formar Parte De la corrupción De las diversas Comisiones Organizadoras De la UNJ ¿A quién le han hecho Daño? A todo un pueblo Y a una institución Que aún Tiene pocos años De funcionamiento Y que Definitivamente Si empezó mal No sabemos Hasta cuándo Va a arrastrar Ese mal inicio En el funcionamiento De la UNJ Incluso Incluso Ya hay Profesionales Egresados De la UNJ Pero que Lamentablemente Por la pésima Imagen De la universidad Hoy por hoy No se sabe Si están o no Siendo bien recibidos En algunas Instituciones Ya sea del Estado O ámbito privado Pero de ley Que si Muchos de ellos Están trabajando Lógicamente ¿Verdad? Pero No con el prestigio Y el orgullo Que debería tener Esta Casa Superior De Estudios Hablando de Docentes Universitarios Conversamos también Con el Docente Universitario Nicanor Alvarado Carrasco Quien ya Forma parte De la Universidad Nacional de Jaén Desde hace Algunos años Y fue él Incluso A quien hemos Cuestionado Varias veces Que Siendo De esta zona Porque él es natural De San Ignacio Y ha residido en Jaén Por varios años También Se puso en las filas De aquella comisión Organizadora De esta última Lógicamente Con Gamarra Torres Para avalar Ciertas cosas Que sinceramente Estaban Podridas Dentro de la institución Ahora En sus declaraciones Hace Un mea culpa Que en cierto modo Pues Ojalá que eso Sea sincero A efectos Que de aquí En adelante Sea quien sea La comisión Como los Docentes Universitarios Que son de Jaén Ya no se presten Para este tipo De actos Que al final Terminan Hundiendo A nuestra Casa Superior De estudios Nicanor Alvarado Carrasco Ahora que ya No está Gamarra Fernández Dice que Sería necesario Que se cambie Esta comisión Que preside El señor Carril Veamos Yo creo Yo creo que Cuando el río Suena Es porque Piedras Trae Ahí hay una Cuestión Maloliente En la universidad Desde hace unos Cuatro meses No tenemos Rector Es penoso Que nuestra Sunedo No se acuerde De Jaén Que no tenemos Rector Están pidiendo En ese memorial Lo que he visto Que se Que nombren Rector Y que se Cambie La comisión Organizadora Que hay Presuntos Malos manejos Es probable Que hay Presuntos Malos manejos De venir La otra La otra Comisión Organizadora Lo interesante Sería que Se organice Una comisión De la verdad Para que se vea Que pasó En los tres años Anteriores Urge El cambio Total De la comisión Organizadora Urge El cambio Total De la comisión Organizadora Se lo digo Con sinceridad Y con toda Franqueza Yo creo Que hay Un desgobierno En la universidad Hay Situaciones Que no están Resueltas ¿Cómo es posible Que a los Maestros Como si fuéramos Presos De Chayapalca Grandes Delincuentes Nos hagan Pasar el rostro Por una Pantalla De computadora Para firmar Asistencia He Viajado Por muchas Universidades Del mundo Casi todas Las de Europa Me las conozco Y las de América Latina Y jamás Se hizo tan Grande humillación Para los Docentes Que dictamos Cátedra O que dictan Cátedra No es así Es el colmo Yo creo que hemos Vuelto a las épocas De Me hace recordar Las épocas Del feudalismo Del viejo feudalismo Donde los patrones Hacían lo que querían Con la servidumbre Creen que los maestros Somos su servidumbre Y los patrones Son los que están En este momento Dirigiendo entre comillas La universidad O sea No es así No es así Yo creo que Han vulnerado En lo más profundo De la dignidad De los maestros Que nos hemos Sacrificado Y quemado las pestañas Para sacar un doctorado Maestrías O dos doctorados ¿No es cierto? Que nos paguen poco Bueno, no importa Dictamos cátedra Formamos estudiantes Pero vamos a formar Vamos a ir formando estudiantes Con derechos más elementales Violados Humillados No puede ser Cuando eso sucede Yo creo que Todo el mundo Nos asustamos ¿No? Ahora Estos hechos Se venían Desde la gestión Del señor Gamarra Y en su oportunidad Recuerdo que En diversas oportunidades Se les decía Se les advertía Pero como que Ustedes No mostraron firmeza Y como que Estuvieron al lado De las autoridades Cuestionadas Que están involucradas En temas En esa época No estuvimos ni a favor Ni en contra Dimos institucionalidad Intentamos O estuvimos Intentando Dar Dar gobernabilidad A la institución Por el bien De los estudiantes Porque había Muchas huelgas La universidad Venía De dos meses De una huelga Que donde Los alumnos No recibieron Clases Entonces Se intentó Se intentó Trabajar Con los estudiantes Con los docentes Para encaminar Hacia una paz Académica Hacia una paz Sostenible Entre la universidad Intentamos Lo intentamos Lo trabajamos Por dentro Pero con autoridades Cuestionadas Por presuntos Actos De corrección Eso se ve hoy Eso se ve hoy Eso se ve hoy Yo creo que Se veía desde un inicio Yo creo que Ya digo La universidad Venía de una violencia No se olvide usted No se olvide usted Que pintaron A los A los A los rectores Anteriores En el 2018 Venía de una situación De violencia Y cuando se ve Una situación De violencia No se puede Trabajar No se puede Instituir cátedra En una situación De violencia Sostenida Entonces No es así Yo creo que Lo que intentamos Ahí De repente Ingenuamente Es intentar Generar Una paz Admite que se equivocaron Admito que Que fui ingenuo La comisión Organizadora Tiene a un presidente Encargado Denunciado por Nepotismo Eso es gravísimo El ministerio de educación Lo sabe Habría que preguntarle Al ministerio de educación Que ha pasado ahí Por qué tanta impunidad Claro que el ministerio de educación Lo sabe Este memorial Por lo que veo Está fechado Del martes pasado Del lunes pasado ¿No es cierto? Han pasado ya ¿Cuántos días? Ocho días No hay respuesta Y si hay un mea culpa Verdadero Estimado Nicanor Alvarado Carrasco Y otros docentes De la universidad Pues también Ya ha pasado una semana Que ustedes conocen Que hay un memorial Presentado en el ministerio De educación Con dignidad Haciendo ese mea culpa Como docentes Universitarios Como jaenos Como sanignacinos Aquellos que son De sanignación Juntos Ya deberían pronunciarse Si hay dignidad Como para luchar Como para luchar Por una universidad Que realmente Sea aquella Que todo el pueblo Exigió y pidió Su creación Aquellos que hoy Están disfrutando De un sueldo Muchos Que han llegado Por la puerta falsa Porque concursos Cuentazos ¿Verdad? Simplemente ser amigos De los integrantes De la comisión organizadora Y ya Estaban adentro Y luego Como docentes Ordinarios Docentes Principales En fin Con tremendos cargos Algunos Otros Que incluso Tienen trabajo En otra institución Ahora gozan De un sueldo En la universidad Como docentes Su capacidad Indudablemente Que no es capacidad Fue Amiguismo Fue Compadrazgo Fue Aquellos que se arrastraron A las gestiones Y claro Como pago Les dieron El ingreso A la universidad Y a quien le cae el guante Que se lo enchante Sea quien sea Y si se molestan Que se molesten Pero hemos seguido De cerca Como han desenvuelto Las cosas En la universidad Entonces ahora Que escuchamos A Nicanor Alvarado Pues así como él Seguramente habrán otros Que fueron tan ingenuos Y que creyeron Todo Pero dejemos a un lado La ingenuidad Y ahora Luchen Desde dentro De la universidad Para limpiar Esa institución También firmen Un memorial Hagan llegar A la SUNEDU Como docentes De la universidad Rechacen La corrupción Como corresponde En grupo Como verdaderos Profesionales Den un ejemplo A sus estudiantes Que son Profesores Dignos Honestos Consecuentes Y que quieren estar En una universidad Donde no haya corrupción Donde haya Realmente Todo El prestigio Que se merece La UNJ Son ustedes Los que desde dentro Deben unirse A esta lucha Y a este pedido Y verán Que los resultados Pueden darse Lo más Pronto posible Pero si ustedes Se callan Si ustedes Se coluden Tal vez Aquellos Algunos Y solamente Unos cuantos Alzan su voz De protesta Seguramente Lo que vamos A tener Es que Aparezca Por ahí Un memorial No de rechazo A la corrupción Ni a los malos manejos Ni a toda Esta situación Caótica Que se vive En la universidad Sino que Aparezca un memorial Respaldando Al señor Carril Respaldando Al otro señor Y diciendo Que se queden Es muy probable Hoy en tiempos De corrupción Enorme En las instituciones Todo puede pasar Pero vamos A seguir Con este tema Y vamos a ver Que hace el Ministerio De Educación Hoy Dirigido Por un Ministro Que según Ha dicho A él también No le tiembla la mano Para poner orden En las instituciones Y en este caso En las universidades Como la de Jaén Esperamos respuesta Señores del gobierno Del señor Pedro Castillo Ahora les informamos Que en la tienda ClipNord Jaén Ya puedes adquirir Por mayor y menor Todos Lo que significa La celebración De fiestas patrias Banderas Con escudo Sin escudo Escarapelas Banderines Letreros Abanicos Boinas Banners Banderolas Y mucho más Todo Con la blanca y roja Las fiestas patrias Se viven mejor Adquiriendo productos Para Esta ocasión En la tienda ClipNord Calle María Parado De Bellillo Número 226 En el sector De Morro Solar Jaén Más información Consulta al 981-074-399 Tienes De todo Para celebrar Esta fiesta De la patria En este mes De julio Mundo Llantas Atención Mundo Llantas También se viste De rojo y blanco Y saluda A todos los transportistas De el nororiente Del Perú A todos sus clientes En estas fiestas De la patria Por lo tanto Te invita A embanderar Tu carro Mundo Llantas Te ofrece Promoción En este mes De julio Con las Ofertas Por cada una De tus compras Reclama Tu bandera Peruana Y otros Obsequios Importantes Que tiene Para esta Importante Celebración La fiesta De la patria Se celebra En Mundo Llantas Jaén Visite Mundo Llantas Y llévese Obsequios Referentes A lo que son Productos Del mes De la patria Ya sabe Ubique Mundo Llantas Jaén En Avenida Mesones Muro Número 1780 Salida Al Mega Plaza Más información 951094 752 Gran campaña De sordera Atención Sufre De sordera A pedido A pedido Del público Vuelve A Jaén La campaña De audiología A cargo Del especialista Luis Berastegui Si escucha Una cosa Por otra Sube El volumen De la televisión O tiene O tiene zumbidos Hágase un despistaje La libertad De una nueva audición Con Audifon Muy bien Todos a participar De estas Campañas Importantes Y esta que está Relacionada A la audición Vamos a ir A la pausa Y luego Retornamos Con declaraciones De El presidente De la asociación De usuarios Del seguro Social Es decir De salud Respecto A este Problema De nunca acabar Se fue el señor Millán Llegó un nuevo director Se suponía Que ya Después de varias semanas Había Mejor trato Había medicamentos Había Mejores Acciones Acciones Más limpias Pero al parecer Todo sigue En más de lo mismo Ya volvemos Con eso En unos instantes Pero también Hoy Vamos a tener Declaraciones En nuestro bloque Electoral Con el Candidato a la Alcaldía De Jaén Por el partido Cajamarca Siempre Verde Habla El exalcalde Walter Prieto Maitre Pero también Tenemos A algunos Ciudadanos de Jaén Analistas políticos Que nos hablan De los candidatos Que hoy Dicen estar En los primeros lugares De aquellos Que se ufanan Que ya tienen Prácticamente Todo ganado Y que Por último Ya no quieren Aparecer En los medios Vamos a tener Información Respecto A este tema Pero también Por supuesto Tendremos Información De la lucha De los ronderos Por la libertad De sus compañeros Detenidos Que ellos lo Consideran Injusto Por parte De las decisiones Del Poder Judicial Regresamos Consultorio Médico Pediátrico MedicX Jaén Del Dr. Luis Alexander Canelo Dávila Especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño Atiende recién nacidos Niños y adolescentes En sus servicios de Consulta externa Laboratorio Control de crecimiento y desarrollo Estimulación temprana Rehabilitación Urgencias Emergencias Y mucho más El Dr. Luis Alexander Canelo Con su equipo de profesionales capacitados Se aseguran una atención de calidad Con calidez Consultorio Médico Pediátrico MedicX Jaén Seguimos ubicados en Prolongación Guamantanga 881 Frente al Hospital General de Jaén Informes y consultas a los números 975-33-7803 Y 949-47-7104 Hay más fertilizantes agrobien Ayudando a muchos agricultores que cualquier otro Fertilizantes para siembra Crecimiento y producción de café Hasta foliares bioestimulantes Para granadilla, viña y cítricos No importa cuántas hectáreas tengas Los fertilizantes agrobien Siempre te ayudarán a lograr tus metas Porque nadie sabe Lo que tú eres capaz de lograr Calle Mariscal Castilla 1606 Jaén Fertilizantes agrobien Para producir bien Fertilizantes agrobien Ahora con distribuidores autorizados En caceríos y centros poblados Médicos especialistas de Cuba Anuncian novedosa terapia regenerativa Con células madres Doctor Aftar Reman Gratuado en la Universidad de La Habana, Cuba Trata la artritis, artrosis, osteoporosis Fibromialgias, hernia lumbares Tendinitis y reumatologías Úlceras de los pies diabético e isquémicas Alta tecnología en ozonoterapia y células madres Para evitar amputaciones y tratamiento quirúrgico Doctora Raisa Acosta Especialista en medicina interna y geriatría Atiende enfermedades de los riñones Hígado, pulmones, corazón, diabetes Presión alta y enfermedades infecciosas Médicos cubanos Te esperamos en el Centro Médico G.I.M. Mariano Melgar, 301 Frente a E-Salud, Jaén ¿Quieres tener tu moto lineal 100% operativa? Visita Motopartes Fox Servicios exclusivos y atención de calidad Venta de repuestos originales para motos de todas las marcas Lubricantes en general Y accesorios como Cascos, sliders, luces LED Alarmas de seguridad Ropa deportiva para motociclistas Y mucho más Servicio técnico autorizado y garantizado Estamos ubicados en Mariscal Ureta 811 Y en Avenida Pacamuros 495 Jaén Motopartes Fox A tu servicio Atención vecinos y vecinas de Jaén Por fiestas patrias La municipalidad seguirá ofreciéndote Beneficios tributarios para el pago del autovalúo Y los arbitrios municipales Te brindamos todas las facilidades y la mejor atención Paga tu deuda en cuotas y con descuentos Aprovecha Descuento de interés del 100% Descuento de arbitrios Del año 2022 hasta el 60% Y años anteriores del 40% No dejes pasar esta oportunidad Cumple con tu deber ciudadano No permitas que tu deuda pase a cobranza coactiva Y embarguen tus cuentas o tus bienes Te esperamos de lunes a viernes De 8 de la mañana a 1 de la tarde Y de 2 a 5 de la tarde En nuestras oficinas de rentas Puedes consultar tu deuda vía WhatsApp A los números que aparecen en pantalla Especialidad Médica de Gastroenterología y Endoscopías El Dr. Giancarlo Córdoba López Atiende enfermedades del tracto gastrointestinal Hígado, páncreas y vías biliares Realizamos procedimientos de endoscopías Colonoscopías Extracción de cuerpos extraños en esófago Ligadura de hemorroides Y test de aliento para el control de helicobacter pylori El Dr. Giancarlo Córdoba Los espera en el Centro Médico Salud Vida Calle Sarumilla 1332 Jaén Citas al teléfono 076-7849-46 Celular 951-8231-27 Consultorio Médico Ginecológico San Gabriel Un nuevo concepto de servicio especializado para gestantes y mujeres en general Atención del ginecólogo especialista Dr. Orlando Quispe Castañeda En control del embarazo Partos, colposcopías Manejo de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino con crioterapia y conización Infertilidad, ecografías obstétricas de mama y Doppler 4D Operaciones, cesáreas, prolapsos, tumores de útero y ovarios Y ahora con servicio de análisis clínicos en nuestro moderno laboratorio Aquí se te brinda atención solidaria, humana y oportuna Visítenos en calle Guamantanga 1085 Jaén Separe su consulta al celular 954-8393-62 ¿Sabes qué es ahorrar en la COPAT Santo Cristo de Bagazán? Es cuestión de confiar en tus planes y metas Ahorrar es de todos los días Es lo que tanto quieres lograr Es construir tu mañana Ahorrar es dar el 100% de valor a tus metas Y a tu esfuerzo por progresar Ahorrar es ver el futuro y no el momento Y claro, es más fácil con una tasa imbatible Hasta 8.5% de interés anual por tus ahorros ¿Qué esperas? Visita nuestras oficinas a nivel nacional para más información Sujeto a revisión y condiciones de tarifario COPAC, SCD, Santo Cristo de Bagazán, Confía Ciencia, tecnología y confianza Son las bases de la clínica Señor Cautivo Atención por los mejores especialistas de la región Cirugía sin corte la parascópica Doctor John Severino Astudillo De la ciudad de Trujillo Cirujanos Doctor José Gil Huaroc Doctor Artidoro Almestar Se realizan cirugías urológicas Ginecológicas Laparascópicas Además el especialista en niños El médico pediatra Doctor Jan Paul Linares Falla En gínico-obstetricia El doctor Edison Macavilca Salvatierra Miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología Otras especialidades Cirugía pediátrica Medicina interna Cardiología Medicina general Psicología Radiología Reumatología Servicios de sala de operaciones Sala de partos Monitoreo materno fetal Laboratorio clínico Farmacia Ecografía general y especializada Atención las 24 horas Clínica Señor Cautivo Al servicio de su salud Calle Iquitos Número 900 Jaén ¿Buscas imprimir tus tarjetas personales? Ven a Cripnor Aquí tenemos Los mejores precios del mercado En tarjetas personales Mate Brillante Sectorizado Hot stamping Troquelado Repujado Y otros Volantes publicitarios Full color En tamaños Al gusto del cliente Flashers digitales Para redes sociales Y creación de logos Para negocios de todo tipo Cripnor Impresiones Visítanos En calle María Parado de Bellido 226 Jaén Estás viendo El Espectador TV Edición Central Seguimos con ustedes Aquí en El Espectador El maltrato a los asegurados En salud Al parecer Es un tema Que no puede solucionarlo nadie Y la falta de medicamentos También Y la falta de especialistas En salud Jaén Igual Al parecer Los presidentes O perdón Los directivos En el caso concreto El director de la red asistencial De salud Jaén El nuevo médico Que vino con Tantas ganas aparentes De cambiar las cosas Al parecer Al parecer Sigue con más de lo mismo Eso Dejó entrever El presidente De la asociación De usuarios De salud En Jaén El señor Enrique Carrasco Rodríguez Esto no puede seguir así Nosotros en vez de que Queremos mejorar Nuestra intención Del comité De apoyo A E-Salud Mejoramiento del hospital Es que nos dé Un buen trato Tanto al trato social Al trato de medicina Sin embargo Tenemos quejas Que no es así Y se está poniendo Gente que no merece La pena A trabajar ahí Entonces nosotros Nosotros vamos a ir A conversar con él Que ha hecho en Lima Y que está haciendo acá Que nos demuestre Yo sé que no está haciendo nada Lo que está haciendo Apuntando Como los anteriores dirigentes Perdón Los anteriores directores A donde está la plata A los empleados Poner empleados A este A este A este A este A este A este Entonces Hay una colusión Que eso no lo vamos a permitir Entonces Esperamos que el señor Doctor Es persona adulta Tiene experiencia Y tiene que trabajar Coñidamente con nosotros Y si no es así Pues lamentablemente Tenemos que solicitar Su cambio inmediato Es una pena Hasta ahora Pertenecemos a Lambayeca La red Lambayeca Porque no hay especialistas No hay interés Es horrible el seguro El seguro de acá de Jaén Es horrible Un maltrato Salvo algunas excepciones De algunos profesionales Que dan buen trato Pero la mayoría No lo dan Ahora Nosotros Nuestra intención Es mejorarlo En este momento Lo que tenemos Es que Coordinar Con el doctor Para superar Las cosas Y ver que hacer Próxima semana Nosotros estamos Viajando a Lima Una comisión Para conversar Con la precedencia Ejecutiva De salud Y con Las más instancias Con la afinidad De superar Este problema Y recuperar Y recuperar La calidad Y la eficiencia De nuestro hospital Y que le den buen trato Al usuario A la población Usuaria No solamente El usuario Solamente es el asegurado Sino toda la población Usuaria Así está la ley Y hay que cumplirlo Lamentablemente Más se está poniendo Administrativos Que médicos No hay médicos especialistas Hasta trito Los mandan A Chiclayo A Chiclayo Yo soy víctima de eso Porque he estado bien mal Y he tenido que estar en Chiclayo Más de dos semanas ¿No? Como me ven con mi salud Porque yo supo de hipoteroidismo Sin embargo Lamentablemente No ha superado Nuestra intención Nuestra idea De que este Supere Que esto sea mejore Que este buen trato Al usuario Y también Exista medicina Exista Esto Insumos para Laboratorios No existe ¿No? No existen equipos ¿No? Y eso nosotros Estamos preocupados Por otro lado Las ambulancias Ambulancias Contratadas Es un desastre Y ese señor No nos da Información Entonces Hoy día Vamos a Tener una reunión Con el previa No sé si será El resto de compañeros Para ver este tema Pero Nosotros Mientras estemos vivos Estaremos Bregando Por el bien Por el bien De la seguridad Ciudadana De la provincia De Jaén Exactamente El bien Del asegurado Y el señor Sánchez Ocampo Que es el nuevo Director de la Reta Asistencial Pues tiene que Dar la cara A efectos de Mencionar Qué está pasando Puede o no Dirigir La Reta Asistencial De Jaén Pero con Honestidad Porque aquí Al parecer Ha vuelto El clientelismo Político O los amigos O los sindicalistas Han acaparado Las cosas Para seguir Haciendo de salud La institución De familiares Porque para Muchos Ya no es Desconocido Que salud Tiene Tíos Hermanos Primos Cuñados Todos ellos Se han hecho De puestos Gracias al Clientelismo Político A los favores Que han venido Haciendo Los directores De turno Y en este Momento Es salud Tiene Muchísima Plata Y ese Dinero Debe Invertirse Para servicio Del asegurado No para El servicio O al Favor A favor Del director De sus allegados Y de aquellos Vivazos Que se Arriman A una gestión No se ha luchado Por tener Una reta Asistencial De salud Para que solamente Unos cuantos Se beneficien Para que solamente Unos cuantos Se enriquezcan O solo para que Unos cuantos Y a veces Los menos Calificados Tengan puesto De trabajo Se ha luchado Por una red Asistencial Para que Todos los Asegurados De Jaén San Ignacio Pucará Cuterbo Incluso De las Baguas Puedan Atenderse En un hospital O en una red Donde Se les ofrezca Atención De calidad Atención Óptima Oportuna Y con Especialistas Creo que Ya es tiempo Que salud Con tanto dinero Que tiene Hoy en día Nos demuestren Que pueden hacer Las cosas Distintas A lo que Estaba haciendo El anterior Director El señor Millán ¿No? Tristemente Recordado Doctor Millán Esperemos que Sánchez Ocampo Haga la diferencia Porque nos puede decir Bueno pues Estoy recién Algunos meses Este poco tiempo Y no puedo Revertir toda la situación Pero señor Al menos Queremos conocer A ver Que decisiones Ha adoptado Usted Que mecanismos De lucha Contra la corrupción En su institución Y que decisiones Ha adoptado Con respecto Al manejo De los recursos De la red Asistencial Y que decisiones Y que logros Tiene Respecto a la falta De medicamentos Y a la falta De médicos Que gestiones Ha hecho De la cara Demuéstrenlo Esperemos que Nuestro reportero Nuestro reportero Sean atendidos En el transcurso De los días Les presento ahora Este producto Para varones Y mujeres Potenciador natural Power Sex Complemento Perfecto Para hombres Y mujeres Problemas de Impotencia sexual Problemas de Ejaculación Precoz En varones Esto se presenta Incluso Desde jóvenes Pues ahora Tienes Una solución Natural El potenciador Natural Power Sex Viene desde Colombia Y está Elaborado A base De extractos De frutos Y plantas Y aminoácidos 100% Naturales Libre De efectos Secundarios Ya sabe Potenciador Natural Power Sex Para varones Y mujeres El blister azul Para varones El blister rosado Para mujeres Eleva tu poder Visita Cribnor Servicio Delivery Al 981-074-399 Les presento ahora El patio de mi casa Para los pequeños Para los niños Niños y niñas Desde las 12 del día Hasta las 9 de la noche Horario de atención Para que nuestros peques Se diviertan a lo grande Niños, niñas Bienvenidos al patio de mi casa Un mundo completo De modernos Y divertidos juegos Para los pequeños del hogar Diversión a lo grande Diversión a lo grande El patio de mi casa Ideal para celebrar eventos Y cumpleaños infantiles Desde 6 meses Hasta los 8 años Grandes promociones Por visitarnos Y traer tus amiguitos Diario Semanal y mensual El patio de mi casa En Alfredo Bastos 521 Morro Solar Caen Ya lo saben niños Niñas Vengan al patio de mi casa Seguimos con más informaciones Aquí en El Espectador Los ronderos Y los familiares De aquellos campesinos Que han sido condenados A 10 años de cárcel Por parte del Poder Judicial Con este tema De secuestro Entre otros delitos Que supuestamente Han cometido Estos ronderos Continúan con su Búsqueda de justicia Y continúan Por supuesto Apostados en El frontes Del Poder Judicial En Jaén Firmes en su lucha De exigir la libertad De los cuatro ronderos De San José del Alto Sentenciados A 10 años De cárcel Familiares Y dirigentes De las bases Ronderiles Se apostaron Por segundo día Consecutivo En los exteriores Del Poder Judicial Nosotros estamos Continuando En esta lucha Hasta lograr El objetivo Transado Y la libertad De los cuatro compañeros Ronderos Esta lucha En el plantón Se va a llevar Hasta el jueves Porque el jueves Es la audiencia Que ya se manifestó El Poder Judicial Para sacarle A la audiencia Y entonces El jueves Vamos hasta el jueves Hasta las cinco de la tarde Más o menos Vamos a continuar En tanto Las esposas De dos de los ronderos Encarcelados De don Juan Castillo Quien purga condena En Cajamarca Y de don Lorenzo Zurita Encarcelado En Piura Indican No desmayarán En esta lucha Seguirán firmes Hasta lograr La libertad De sus amados Yo soy esposa De Juan Castillo La cárcel ya está Para cinco meses Desde marzo Acá en Jaén Estaba primero Dilo En el sábado En Cajamarca Uno le den La libertad Porque no ha sido Una cosa De gravedad No ha sido Tampoco un matón Un ladrón Sino hacía alguna cosa Y nosotros queremos Luchar por el motivo Porque ya es una persona Anciana Y nosotros queremos Libertad ¿Cuántos años Tienes tu esposa? Mi esposo Tiene 65 años Mi esposo Es Lorenzo Zurita Santos Está él En la cárcel En Piura Nosotros estamos Esperando justicia Y si no hay Nada De justicia Ahí estaremos Hasta Hasta el último Porque pedimos También a todas Las bases Sectoriales Que nos apoyen A la lucha Porque la policía Ya vino temprano A votarnos Pero nosotros No nos vamos A quitar de aquí Mientras que no nos Den buenos resultados No nos vamos A quitar Ahí estaremos Hasta el último Por su lado Por su lado La hija De don Germán Guamán Rondero Que se encuentra Prófugo De la justicia Junto a don Teófilo Herrera Dice guardar la esperanza Que en la audiencia Que lograron Obtener Por la movilización De ayer Le concedan La libertad A su padre Y demás sentenciados Si ojalá Que el juez Tome cartas En el asunto Y nos haga Caso El llamado Que estamos haciendo Que de favor Le pedimos Del corazón Que no Mi padre Nunca Secuestro a nadie Tengo bien entendido Que mi padre Es inocente Su padre Ahora está Prófugo De la justicia Si así es Lo único Decirle acá Al poder judicial A los jueces Nosotros vamos A estar acá Día y noche Hasta que logremos El objetivo De que Den absuelto Esto De que ya Basta ya De decir Secuestro a los ronderos Y pues Que lo tengan También entendido Que los cuatro Compañeros Ronderos Que es mi padre También No secuestró a nadie Gracias a Dios No secuestró a nadie Pero en realidad Está acusado Por secuestro Los familiares De los ronderos Encarcelados Y de quienes Se encuentran Prófugos De la justicia Indicaron además Que de no lograr El resultado Que esperan De la audiencia Programada Para el próximo jueves Seguirán en vigilia En los exteriores Del poder judicial Nosotros Continuaremos Porque hasta el 29 Si no hay ninguna solución Hasta el 29 Vamos a estar aquí Y el 30 Vamos a tener un congreso Ahí creo Va a ser Nacional No sé qué Provincial Para que 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 Gracias a Dios Estamos agradecidos No estamos unos descontentos Estamos alegres Que sí nos han apoyado Y nosotros Como organización De ronda Ya vamos a evaluar También En qué forma También vamos a seguir Nuestra protesta Pero vas a continuar Con esta protesta Si el resultado Digamos Es negativo Es un hecho Que es así Sí Vale precisar Que los ronderos De las bases distritales Y la provincial Se han organizado Por grupos A fin de mantener Su protesta En los exteriores Del poder judicial Ellos solicitan Al pueblo jaeno Puedan colaborar Con víveres Agua O lo que sea Su voluntad Pues planean Hacer olla común En la casa De los ronderos Hasta lograr La libertad De sus compañeros Todo está planificado El día de hoy Es una base Para el día de mañana También viene de un distrito Así sucesivamente En el tema De la olla común Están colaborando También algunos Con dinero Para tomar el desayuno Ya vamos a plantear También aquí Para aquí mismo Cocinar Hacer nuestra olla común Para ya no estar saliendo De los restaurantes Porque debilita La cantidad personal Aquí cuando estamos yendo De acá de Jaén De los ciudadanos Si estamos requiriendo De que nos apoyen Con algunos víveres De repente Algunas agüitas Gaseosas Refrescos Refrigerios Para poder resistir Porque no es fácil Esta lucha Esto cuesta De tiempo Sacrificio De que nosotros Necesitamos También la fuerza De los buenos ciudadanos Que con mucha voluntad De repente Que quieran aportar Con algo Es la presencia De ellos También Entonces También estamos Acogiendo Todo lo que La ciudadanía Aporte El abogado De los ronderos Encarcelados Doctor Josué Núñez Barbosa Ha señalado Que esperará La audiencia Del próximo jueves Donde Ojalá Los jueces Valoren Las pruebas Presentadas Por la defensa Y además Den como Un resultado Positivo Aceptando O admitiendo El habeas corpus Que permitiría La salida Inmediata De los ronderos De San José Del Alto Estuvo el caso En el segundo Juzgado de investigación Preparatoria Ahora se encuentra En la sala penal De apelaciones Y la sala penal De apelaciones Tenía que darnos Una fecha De vista De la causa Se llama O una fecha De audiencia Donde haya un debate Esa fecha De audiencia Ya se Nos han notificado Por las horas De la noche Del día de ayer Y ya tenemos fecha Este jueves 14 9 y media De la mañana Más que medio Probatorio Esta es una evaluación Eminentemente jurídica El habeas corpus Es un proceso Constitucional Donde se verifica Si es que se ha vulnerado Los derechos fundamentales En el proceso penal Seguidos En contra De los ronderos O sea Un proceso penal ¿Puede vulnerar Derechos fundamentales? Sí Puede vulnerar Entonces Si el proceso penal Es para proteger Digamos Y se debe Guiar Respetando Los derechos fundamentales Pero a veces Los jueces También son falibles Y vulneran Derechos fundamentales En base a eso Se ha planteado Un habeas corpus Con la finalidad De que se anule Una sentencia A la corte suprema Y se consiga La libertad ¿En base a qué? En base a que El argumento Es que la corte suprema No realizó Motivación alguna O sea El derecho A la motivación De las resoluciones Judiciales Se encuentra Como un derecho Fundamental Escrito En nuestra Carta Constitucional La carta magna En la constitución Política del Perú Como un derecho Fundamental De cualquier persona No solamente Por ser ronderos Sino cualquier persona El juez Para mandar a la cárcel Alguien Tiene que sustentar Un caso Y decir Yo creo que sucedió así Yo creo que debe irse a la cárcel Por esto y por esto Por esta razón La corte suprema No hizo ese razonamiento ¿Por qué? ¿En qué sentido No hizo ese razonamiento? Que el caso No lo vio Como si La retención O el secuestro Que se ha calificado O se ha sentenciado Fue un caso de rondas Y por otro lado Es de que Se En comparación Con otros casos A nivel nacional Siempre a los ronderos Se le ha absuelto Y en este caso No se le ha absuelto Entonces ahí Hay una vulneración Al derecho fundamental A la igualdad En la aplicación De la ley A la igualdad En la aplicación De la ley Jurídicamente factible Fácticamente También factible Corresponde Que se le otorgue La libertad A los ronderos Si Es totalmente posible Que se declare fundado El sustento Que nosotros tenemos O los argumentos Que nosotros tenemos Está pues Digamos Respaldado Por ejemplo En estos días Que está en discusión Si que la ronda campesina Secuestran o no Por ejemplo Ha salido La doctora Mirta Vázquez Con muchísima experiencia En el tema De De Ronda campesinas Ex presidente del congreso Que Ha expuesto Muy claro En la prensa nacional Que la ronda campesina Pues no Cometen delitos de secuestro Entonces Si La ronda campesina No cometen secuestro ¿Qué hacen Mis ronderos Los cuatro ronderos San José La alta encarcelada Por este delito Entonces No cabe A razonamiento lógico Alguno Esperemos también Que Los encargados De este caso Es decir Los jueces Puedan Puedan informar Respecto De Lo que han Encontrado Hasta el momento Y de lo que Significa Su 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 actuación En torno A lo que se está Cuestionando ¿Verdad? Porque se habla De una Injusticia Entonces Lo que aquí Está Esgrimiendo El abogado De la defensa De los ronderos Es Que se le admita Un habeas corpus Para Liberar a los ronderos Y además El punto Principal Es que se Ha condenado A los ronderos Acusándolos De secuestro Lo que En casos Similares En otros lugares Del país Los jueces Han absuelto A los ronderos De tal manera Que ¿Por qué En otro lugar Los jueces Absuelven A los ronderos Que se ven Involucrados En situaciones Como estas Y el por qué En Jaén Y esto Debería En todo caso Explicarlo El poder judicial Con sus representantes ¿Por qué Aquí en Jaén El juez Adota Ese criterio De que Los ronderos Han cometido Secuestro Y otros delitos Solo por el hecho De que En sus comunidades Aplican En la justicia Campesina Y eso Lo conocemos Todos Y en lugares Donde los ronderos Evidentemente Hacen trabajo Diario Nocturno Sin ganar Un sol En lugares Donde no llega La policía Donde no llegan Los jueces Donde no llegan Los fiscales Los ronderos Cumplen una labor Importantísima De tal modo De tal modo También Tienen que Poner en la balanza Lo positivo Que hacen los ronderos Y no simplemente O alegremente Basarse en lo que Dice un fiscal Para efectos De Condenar A los ronderos Peor aún A 10 años De cárcel Como ha ocurrido Con estos campesinos De San José Del alto Estaremos atentos A este tema Ahora Vamos con lo siguiente El COVID-19 Y la viruela Del mono Está en avance El COVID-19 En Su Cuarta Etapa En su cuarta fase ¿No? En la cuarta ola Y esto está avanzando En todo el país Y aquí en Jaén Ya está la cuarta ola Definitivamente Y la viruela Del mono Ya está en Cajamar Que está en Chiclayo Está en Piura Y en otras Regiones del país Es decir que Puede estar Ya en Jaén Se van a aperturar Los vuelos Próximamente En el aeropuerto De Shumba Y por lo tanto Comienza a fluir Más gente Que vienen de otros lugares Que vienen del extranjero Y esto Evidentemente Necesita que Cuidarnos Protegernos Crimnor Tiene para ustedes Las mascarillas Que es muy importante En estos tiempos Usarlas Veamos Lo que tiene para ustedes Buscas la mejor Y más cómoda Mascarilla Certificada Para tus niños Ven a Crifnor Aquí tenemos Mascarillas KN95 Quirúrgicas Y modelo coreano Calidad A precios Inigualables Siempre Visítanos en María Parado de Bellido 226 Morro Solar Delivery Delivery 980 219 798 O 981 074 399 Mascarillas Mascarillas quirúrgicas Mascarillas KN95 Mascarillas Modelo coreano Y otras mascarillas Como las de uso médico Lo encuentras en Crimnor No solo para niños Sino también Para adultos Para varones Y mujeres Es importante cuidarnos Así que visiten Crimnor Y encuentras allí Productos de calidad A precios Inigualables Igualmente Para cuidarnos De esta cuarta ola Del COVID-19 Encontrarás A precios Inigualables El alcohol De 96 grados Alcohol puro Alcohol alcanforado De 96 grados También El alcohol medicinal De 70 grados Alcohol en gel De 70 grados Todos con registro Sanitario Y además Algo muy importante Que en tiempo de pandemia Pues fue Un aliado De todos nosotros Para no Permitir Que el COVID-19 Nos ataque O que los virus Nos ataquen O que cualquier virus Ataque nuestro organismo El aguardiente De la marca Cogoyo El aguardiente De la marca Cogoyo También lo puedes adquirir En la tienda Crimnor Algo importante Es que se trata De un producto 100% Natural El aguardiente Es un derivado De la caña de azúcar Y además Un producto natural 100% Que tiene Excelentes beneficios Para nuestra salud Y que además Combate virus Es importante Es importante Para tratar problemas De la tos La gripe Alitosis Gastroenteritis Entre otros Problemas Como la hipertensión Por ejemplo Entonces Qué mejor Que consumir Pequeñas Porciones De aguardiente De la marca Cogoyo En horas de la mañana Y también En horas de la tarde Igualmente Ya está en Crimnor El aguardiente De la marca El callayujano Aguardiente El callayujano Producto peruano Proviene desde Callayuj Cutervo Cajamarca En tres Importantes Presentaciones El callayujano De veintiún grados Pero también Allí encuentras El aguardiente De veinticuatro grados Que es el Cogoyito El callayujano Ya sabes El callayujano En veinticuatro grados El cogollito Solamente En la tienda Crimnor Jaén También allí Vas a adquirir El producto Panela granulada Y Los cócteles De maracuyá De café Entre otros Todos De la marca El callayujano Con registro Sanitario Cómprele Al Perú Visite La tienda Crimnor Encuentras Productos de calidad A precios Inigualables Los comerciales Ya regresamos Con más Wilson Malón León Dígito Punturista Y fisioterapeuta Tratamos El adormecimiento De brazos Y manos Mala posición De postura Joroba Hernia discal Sin operación Picos de loro Según la edad Y el caso Sin operación Siática y neuralgias Tendones y músculos Dolores en la cadera Rodillas y pies Inflamación del nervio Siático Tratamiento de Celulitis Várices Biomas Fibromas Miomas Quistes en la pelvis Según el caso Sin operación Es urgente Hacerse ver La columna De nuestro cuerpo Wilson Malón León Dígito Punturista Y fisioterapeuta Médicos especialistas de Cuba Anuncian novedosa terapia regenerativa con células madres Doctor Aftar Reman Graduado en la Universidad de La Habana, Cuba Trata la artritis Artrosis Osteoporosis Fibromialgias Hernia lumbares Tendinitis Y reumatologías Úlceras de los pies diabéticos E isquémicas Alta tecnología Hemosonoterapia Y células madres Para evitar amputaciones Y tratamiento quirúrgico Doctora Raisa Acosta Especialista en medicina interna y geriatría Atiende enfermedades de los riñones Hígado Pulmones Corazón Diabetes Presión alta Y enfermedades infecciosas Médicos cubanos Te esperamos en el Centro Médico G.I.M. Mariano Melgar 301 Frente a E-Salud Jaén Atención vecinos Y vecinas de Jaén Por fiestas patrias La municipalidad Seguirá ofreciéndote Beneficios tributarios Para el pago del autovalúo Y los arbitrios municipales Te brindamos Todas las facilidades Y la mejor atención Paga tu deuda En cuotas Y con descuentos Aprovecha Descuento de interés Del 100% Descuento de arbitrios Del año 2022 Hasta el 60% Y años anteriores Del 40% No dejes pasar Esta oportunidad Cumple con tu deber ciudadano No permitas que tu deuda Pase a cobranza coactiva Y embarguen tus cuentas O tus bienes Te esperamos De lunes a viernes De 8 de la mañana A 1 de la tarde Y de 2 a 5 de la tarde En nuestras oficinas De rentas Puedes consultar tu deuda Vía WhatsApp A los números Que aparecen en pantalla Neuromedic Jaén Atención de confianza Del neurólogo Doctor Gerber Capuñay Médico especialista En el tratamiento Del derrame cerebral Parálisis facial Epilepsia Convulsiones Dolores de cabeza Enfermedad cerebrovascular Y otros males Neurológicos Atención permanente En traumatología Psiquiatría Psicología Nutrición Medicina interna Y cardiología Y por campañas mensual Las especialidades De reumatología Dermatología Y endocrinología Nuestros servicios Tomografías Densitometrías Mapeo cerebral Electroencefalogramas Electromiografías Ecografías Rayos X Laboratorio Farmacia Y otros Ubícanos en Calle Ecología 111 Altura del Puente Pacamuros En Jaén El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri Y el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua Vienen trabajando En el desarrollo De las actividades Del PIB Mejoramiento De la cadena De valor Del cultivo De cacao En las provincias De Jaén San Ignacio Cuterbo De la región Cajamarca Y las provincias De Bagua Ucubamba Y Rodríguez de Mendoza En la región Amazonas Son 28 distritos 6 provincias Y dos regiones Beneficiarias Siendo más de 4.487 familias Quienes manejarán Técnicamente 5.348 Punto 80 hectáreas De cultivo De cacao Instalándose 360 hectáreas Nuevas Y se producirá Para renovación 480 mil Plantones de cacao De alta calidad Seguimos trabajando Y mejorando La agricultura familiar Por un Perú Productivo Y de oportunidades Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Sordera Vuelve a Jaén Audipon Gran campaña De despistaje De sordera Escucha una cosa Por otra Sube el volumen De la televisión Tienes un video Hágase un despistaje De sordera Consulta 80 soles Incluye Audiometría Videotoscopía Timpanometría Logo Audiometría Y lavado de oídos Los días 15 16 17 de julio En Clínica Belén Avenida Guamantanga 1040 Llegaron Sí Llegaron los candados De disco antirrobo Y con alarma Para tu moto lineal Poderoso candado De acero endurecido Reforzado Con sensor de movimiento Y resistente al agua Evita el robo De tu moto lineal Moto taxi o bicicleta Aprovecha los costos especiales En esta dirección Avenida Mesones Muro 1780 Altura del sector Guayacán Tienda Mundo Llantas Jaén Delivery 951-09-47-52 Niños, niñas Bienvenidos al patio De mi casa Un mundo completo De modernos y divertidos Juegos para los pequeños Del hogar Diversión a lo grande El patio de mi casa Ideal para celebrar Eventos y cumpleaños Infantiles Desde 6 meses Hasta los 8 años Grandes promociones Por visitarnos Y traer tus amiguitos Diario, semanal y mensual El patio de mi casa En Alfredo Bastos 521 Morro Solar Jaén Ya lo saben niños Niñas Vengan al patio De mi casa Agua purificada O3 Cuida tu salud Y la de tu familia Presenta su nueva bebida Rehidratante O3 Pídalas en su distribuidor Exclusivo en Jaén Camacho Distribuciones Llámanos o escríbenos A los Whatsapp 984-687-564 Y 928-138-138-304 Porque educar Nunca fue tan desafiante Como hoy El colegio militarizado Marco Jara Esquenone Vio la oportunidad De reinventarse Y superarse Siendo nuestros cadetes Los principales autores De la formación Somos más que una enseñanza Educamos para el mañana Promovemos el crecimiento De la autoestima Y hoy tu salud Es nuestra prioridad Un ambiente saludable Te espera Sé parte de la mejor educación Nuestra misión No se detiene Matrículate ya 12 alumnos por aula No te quedes Sin tu cupo Estos zancudos Joden más que mi mujer Como Superfly No hay Precio especial En Crip Norja En calle María Parado De Bellido 226 Morro Solar Delivery 981-074-399 Estamos presentando El Espectador Con el auspicio de Crip Nor Productos de calidad A precios inigualables Adon Farma La más económica Mundo Llantas Jaén Neumáticos y servicios garantizados Estamos presentando La edición central Del Espectador Aquí en Visión TV En este mes de la patria Mes del aniversario De la independencia De nuestro país Pero también En el mes de aniversario De este Su programa periodístico El Espectador Al parecer Los delincuentes Comienzan a agruparse Comienzan otra vez A irrumpir En locales comerciales En Jaén Los integrantes De la IROES Ya se fueron Y resulta que Ayer Por la tarde Se ha Suscitado Un asalto En la avícola El Chino Ubicado En la cuadra Cuadra 11 De la calle Diego Palomino El hecho ocurrió Al promediar Las 6 y 40 De la tarde Los ampones Llegaron a bordo De una mototaxi Uno de ellos Se dirige Rápidamente Al local Y Se apodera De todas las ventas Del día Ingresa Directamente A la caja Y se lleva Hasta el último Centavo Mientras que su cómplice Lo esperaba En la mototaxi La trabajadora De la avícola Entregó Todo el efectivo Y todos estos Hechos Fueron registrados Por las cámaras De seguridad Del local La avícola El Chino Ubicado Reitero En la cuadra 11 De la calle Diego Palomino Vean Todavía se dan El tiempo De sacar Su bolsa Y llevar Los sencillos Allí Como se puede Apreciar En las Imágenes Delincuentes Que Comienzan a Operar Nuevamente De manera Violenta En locales Comerciales Y pues Esto Vuelve A asustar A la población Que ya Por el lapso De un mes De un mes Aproximadamente No se habían Dado Hechos De esta naturaleza Asalto En la avícola El Chino En la cuadra 11 Zona céntrica Todavía De la ciudad De Jaén En zona centro Irrumben Estos Fascinerosos Allí Vemos Como Todo quedó Registrado En las cámaras De video Vigilancia Lamentable Sobre el particular Tenemos más ampliación De la información Con nuestro compañero Cleber Montesa A esta hora de la noche Adelante Te escuchamos Cleber ¿Qué tal Juan? Muy buenas noches Me encuentro en la cuadra 11 De la calle Diego Palomino En el centro De la ciudad Y a cuadra y media O a media cuadra Podríamos decir De la comisaría De nuestra ciudad Lamentablemente La delincuencia Nuevamente Inicia a ser Noticia Dentro de nuestra ciudad Hemos vivido Hemos vivido Hemos vivido algunos días Un poco de tranquilidad Con la presencia Podríamos decir De los efectivos De la DIROE Sin embargo Resulta de que Este establecimiento Ha sufrido Un hecho delictivo Pero felizmente Todo el accionar Delictivo Ha sido registrado Por las cámaras De bioseguridad Que han podido Captar las escenas En que como un delincuente Ingresa a este establecimiento El delincuente Ingresa hasta Este lugar Y vamos a conversar Con el representante Del negocio Pero por temas De seguridad Nos vamos a mostrar Las imágenes Para que Bueno Esa ha sido parte De la coordinación Con el representante De este establecimiento Para que nos comente Esta situación De este hecho delictivo Que se registra Justo en este negocio ¿Qué tal? Buenas tardes Sí Como ya lo dijo usted Este El día de ayer En horas de la tarde Se ha sufrido Un asalto Aquí en el establecimiento De la vícola Bueno pues Y lamentablemente Aquí como En el centro de la ciudad Y a unos pasos De la comisaría Estamos sufriendo Esta situación Lo que representa Pues Lo que nos dice Que estamos viviendo En una inseguridad total En la ciudad de Jaén Perfecto Aquí justo estaba La trabajadora A esas horas En el momento Que se suscita Este hecho delictivo Sí Incito acá Pues en este En la caja Estaba ella Y es ahí Donde el delincuente Ingresa Se roba Su celular La venta del día Y bueno Se da la fuga ¿No? El delincuente ingresa Aparentemente Como un cliente ¿Verdad? Sí Claro Aparentemente Como un cliente Por eso Que nadie Puede sospechar Esas cosas Que te van a asaltar Porque ingresan Así pues Como clientes Y después Te asaltan enseguida ¿No? Ahora Y se llevan Las ventas del día Hasta la última moneda En una bolsa ¿No? Sí Se ha llevado todo Toda la venta del día Ahora ¿Qué piensas Sobre esta situación Estimado Estamos en el centro De la ciudad A pasos de la comisaría Y lamentablemente Ocurre a plena luz Del día Porque fue en horas de la tarde ¿No? Sí A las 6 y 30 Exactamente A las 6 y 36 Perdón Exactamente ¿No? Bueno ¿Qué piensas? Es una pena De verdad Que nuestra ciudad Esté pasando por esta situación Nos sentíamos Como dice Ya un poco más tranquilos Cuando estaba la presencia De la DIROES Por acá Pero Por el momento Estamos abandonados Prácticamente Las autoridades No hacen nada Por la seguridad ciudadana En esta ciudad Ahora Es una situación Que en realidad También deja mucho Que decir ¿Cómo es que La policía nacional Pues Justo Muestra Los resultados Poco efectivos En la lucha Contra la inseguridad ciudadana? Sí Pues Este El trabajo Parece que Es muy lento El accionar de la policía Prácticamente Casi no se No se hace nada Por la seguridad ciudadana Y además Pues estamos cerquita De la comisaría Es un acceso También a la comisaría De esta calle ¿No? Entonces por eso Pues La verdad A pena mucho A pena mucho Que sucedan estas cosas Perfecto Ahora Genera también Un poco Digamos De preocupación En el empresariado En los dueños De esos negocios Que no sienten Las garantías De trabajar con tranquilidad Obviamente que sí Este Se siente Uno Desamparado Pues Este De invertir O a veces Este A hacer algún negocio ¿No? Porque estás expuesto A que te roben O Y no solamente eso A veces en los robos Ocurre que hasta te pueden agredir ¿No? Puede pasar muchas cosas más Gracias a Dios Que esta vez no ha pasado eso Pero De todos modos Pues uno está expuesto A esas cosas ¿No? Cuando se pone a hacer un negocio Perfecto Ya se acudió a la comisaría Para denunciar Entiendo el hecho Sí, sí El mismo momento Nomás que ha suscitado Se acudió a la comisaría Y ya todos Me imagino que se irá A su trámite legal Correspondiente ¿No? Ahora Tienen una responsabilidad De identificar A los delincuentes Porque se han proporcionado Las imágenes Que felizmente Han sido captadas Por las cámaras De Dios Sí Toda la información Pues a la policía Se le está facilitando Para que ya ellos Hagan su trabajo ¿No? Entonces esperamos Ojalá que se obtengan resultados Perfecto Muy bien Gracias Muy bien Entonces son los detalles Que justamente nos daba El representante De este establecimiento Y aquí está Esta es la cámara Que logra justamente Captar Todo este hecho delictivo Es aquí En este lugar Juan Amigos televidentes A ver por favor Robert Aquí Donde se encontraba La trabajadora Y es por este lugar Donde ingresa El delincuente El sujeto Se apodera De todas las ventas Del día Como vemos Aquí está la caja Justamente De aquí Sustrae el dinero ¿Verdad? Sustrae el dinero Y luego el sujeto Este delincuente Se da a la fuga Por esta calle La calle Diego Palomino Aquí le esperaba Otro sujeto Que sería su cómplice Y estos se dan A la fuga A bordo De una mototaxi Y como podemos ver Aquí se encuentra A ver si me acompaña Robert Aquí se encuentra A pocos pasos La comisaría De nuestra ciudad De Jaén Aquí estamos ingresando Al puente Manco Capac Y a unos pocos pasos Ya se encuentra La comisaría De nuestra ciudad De Jaén En situación Que indiscutiblemente Preocupa Como la ola delictiva Se apodera De nuestra ciudad Es allí Donde ya tenemos El penal A unos pocos metros El escuadrón de emergencia De la comisaría De nuestra ciudad Indiscutiblemente Un lugar muy concurrido En nuestra ciudad Aquí tenemos Por ejemplo El malecón Muy concurrido también Y es por este lugar Donde justamente Los sujetos ya Se dan a la fuga A bordo De una mototaxi Entonces Para un poco Ir cerrando Ya nuestra nota Los hechos Se han registrado Ayer Al promediar Las 6 y 36 De la tarde En esta avícola Ubicada En la cuadra 11 De la calle Diego Palomino Es una conocida Avícola De nombre Avícola del Chino Donde se ofrece Indiscutiblemente Diversos productos Y es En este lugar El escenario Donde Nuevamente La delincuencia Hace noticia Y situación Que indiscutiblemente También El jefe De la división Policial El comisario De nuestra provincia De Jaén Tendrán que responder Por todas estas situaciones Lo importante Es que Amigos televidentes Todo este accionar Delictivo Ha sido registrado En las cámaras De bioseguridad Y por lo tanto Ya les corresponde A la policía nacional Lograr la identificación De estos delincuentes Esta es la información Que tenemos A estas horas De la noche Desde la cuadra 11 De la calle Diego Palomino Retornamos A estudios Esto debe Preocuparle Lógicamente Al jefe De la división Policial Al comisario De Jaén Que es La parte Operativa Porque Para muchos Nos sigue Sorprendiendo El hecho De que los delincuentes Puedan hacer Sus atracos A solo una O dos cuadras De la Policía Nacional Eso Resulta Sinceramente Muy preocupante Vamos ahora Con lo siguiente Atención Atención Gran campaña De sordera Sufre de sordera A pedido del público Vuelve a Jaén La campaña De audiología A cargo Del especialista Luis Berastegui Si escucha Una cosa Por otra Sube el volumen De la televisión O tiene zumbidos Hágase Un despistaje De sordera Consulta A solo 80 soles Incluye Audiometría Videotoscopía Timpanometría Logo Audiometría Y lavado De oídos Los días 15 16 Y 17 De julio En la clínica Belén En calle Huamantanga 10 1040 No pierda Esta oportunidad Y se pare Su cita Ya Experimente La libertad De una nueva Audición Con Audi Phone Te presento A continuación El colágeno Hidrolizado Sus principales Beneficios Del colágeno Hidrolizado Que ves en pantalla Son Mejora La calidad De los huesos Mejora La funcionalidad Del cerebro Reduce Estrés Y aumenta La energía Actúa Como antioxidante Reduce Dolores Articulares Fortalece La piel Uñas Y cabello Mejora La apariencia De la piel Ayuda A regenerar Los principales Tejidos Del cuerpo Fortalece El sistema Inmunológico Regenera Los cartílagos De las articulaciones Brinda Resistencia Y elasticidad A la piel Colágeno Hidrolizado Sabor Amora Sabor A frutos Rojos Dos presentaciones En pote Y en sachets El mejor colágeno Del Perú Colágeno Hidrolizado De la marca Teoma Teoma Lo encuentras En Teosalud 980 21 97 98 981 074 399 Para mayor información Visita Teosalud En María Parado De Bellido Número 226 Sector de Morro Solar Aquí En Jaén A un costado De Este canal Visión TV Señal que integra El señor Leopoldo Vázquez Alvarado Es el nuevo Subgerente De Serenazgo En la Municipalidad Provincial De Jaén Reemplaza en el cargo Al señor Julca Deza Quien Ha sido Separado Del cargo Por decisión Del alcalde Provincial Francisco Delgado Rivera El nuevo jefe Del Serenazgo Ofreció declaraciones Para nuestro Programa El Espectador No, si la verdad Justamente ya tengo Tres días Lo que es que he tomado Este cargo Y estamos Lo importante Que estamos ahorita Continuando lo que es El trabajo Con el Patriarca Integrado Y coordinando Coordinando lo que es Con la Policía Nacional Respecto De todos los problemas Que está pasando Aquí en Jaén Y ahí estamos tratando Nosotros ya Este De formarlos O sea los grupos Que vamos a trabajar Para Este Arrestar O sea Esta Delincuencia Que tenemos aquí En Jaén Porque desgraciadamente Estamos Está avanzando Pero estamos tratando Nosotros ya De De formar Lo que es Este Unos grupos Estratégicos Para ya Tratar de Que nosotros Salgamos Salgamos Como se llama Este A superar Todo esto El trabajo Con la Policía Va a ser Todo el tiempo Con el Patrullaje Integrado Que se está realizando Y Con la coordinación Que estamos haciendo Lo que es con el Coronel Respecto a lo que es A los operativos Que se va a realizar eso Y eso Serenaco Siempre como se llama Es una unidad de apoyo Vamos a seguir nosotros Trabajando con ellos ¿Cuáles son sus objetivos En este corto tiempo De gestión que queda Para poder contribuir En apalear Este mal social Este flagelo social Que es la delincuencia Sí Lo que nosotros Estamos Ahorita Este Tratando de De salir Salir Como se llama Este ya Coordinando Coordinando lo que es Con la policía Respecto Para tratar de Solucionar Estos problemas Que estamos ahorita Este Con la 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 Y hay Y el plan Que tenemos Ahorita Nosotros Ya poco a poco Lo estamos realizando Por el poco tiempo Que hemos tenido acá Coordinando También con el Querente Seguración Ya esto Ya conforme Va saliendo Los días Ya se va a ver Lo que es el trabajo Que estamos realizando En este aspecto Bueno Lo que queremos También que O sea La población También sea parte De Lo que es De esta seguridad En que sentido Siempre Ellos Cuando pasa Un problema Algo Comunicar Que nosotros Estamos aptos También Para apoyarlo En eso Porque ahorita Tanta delincuencia Que hay acá Ahorita Nosotros Tratamos De que La población También Tenga esa Confianza Con nosotros Siempre Lo que es Nos llame Nos llame Para ver De qué manera Vamos a solucionar Sus problemas Ahí Porque nosotros Estamos aptos Y hay una Llamada Y mi personal Está saliendo Lo que es A ver Sus problemas Muy bien Ahí tenemos Entonces Un nuevo Jefe Del Serenazgo En la Municipalidad Provincial De Jaén Le corresponde Ahora Enfrentar Toda Esta Situación Que Aparentemente Se reactiva La delincuencia Los asaltos A buena hora Que escuchamos Está pensando En armar Algunas Estrategias De cómo Enfrentar A la delincuencia En nuestra Provincia Viene Las ferias La feria De Jaén Viene La feria Agropecuaria Estamos En campaña Cafetalera De manera Que hay Movimiento Económico Bastante Importante En estos Tiempos Se reactiva Los vuelos En el aeropuerto De Chumba Es decir El dinamismo Económico Es Bastante Bastante Acogedor Para esta provincia Por el momento Y además Es atractivo Pues para Los delincuentes Para estos Que están Acostumbrados A vivir De lo ajeno Pero Todo depende De que La policía Nacional Y el serenazgo Se pongan A trabajar Como corresponde Para frenar Estos actos Delincuenciales Si es posible Caerlos Con las manos En la masa O en el momento En que están Ejecutando Sus atracos Para con ello No haya Mayor Escusa De los Fiscales O de los jueces Para mandar A estos delincuentes A la cárcel Esperemos Que el trabajo De El nuevo Jefe De Sirenazgo Que el señor Leopoldo Vázquez Alvarado Sea Fructífero Vamos a la pausa Consultorio Médico Ginecológico San Gabriel Un nuevo concepto De servicio Especializado Para gestantes Y mujeres En general Atención Del ginecólogo Especialista Doctor Orlando Quispe Castañeda En control Del embarazo Partos Colposcopías Manejo De lesiones Premalignas Del cáncer De cuello Uterino Con crioterapia Iconización Infertilidad Ecografías Obstétricas De mama Y Doppler 4D Operaciones Cesáreas Prolapsos Tumores De útero Y ovarios Y ahora Con servicio De análisis Clínicos En nuestro Moderno Laboratorio Aquí se te brinda Atención Solidaria Humana Y oportuna Visítenos En calle Guamantanga 1085 Jaén Separe Su consulta Al celular 954-83-93-62 No tienes tiempo para lavar en casa Cansado de maltratar tu ropa O no tienes quien te lave La solución está muy cerca de ti En Lavalux Lavandería Lavamos tus prendas de todo tipo En telas Cueros Gamusa Vestidos de noche De novia Zapatillas Y otros Somos especialistas en lavados de ternos En diferentes telas Cortinas de todas las medidas Y servicio de tintorería en general Contamos con modernas lavadoras industriales De última generación Lavalux Lavandería Atención de calidad Y puntuales en la entrega Visítanos en Villa Nueva Pinillos 860 Jaén Y en calle Marañón 1266 Morro Solar Ciencia Tecnología Y confianza Son las bases de la clínica Señor Cautivo Atención por los mejores especialistas De la región Cirugía sin corte La parascópica Doctor John Severino Astudillo De la ciudad de Trujillo Cirujanos Doctor José Gil Huaroc Doctor Artidoro Almestar Se realizan cirugías urológicas Inecológicas Laparascópicas Además el especialista en niños El médico pediatra Doctor Jan Paul Linares Falla En gínico-obstetricia El doctor Edison Macavilca Salvatierra Miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología Otras especialidades Cirugía pediátrica Medicina interna Cardiología Medicina general Psicología Radiología Reumatología Servicios de sala de operaciones Sala de partos Monitoreo materno fetal Laboratorio clínico Farmacia Ecografía general y especializada Atención las 24 horas Clínica Señor Cautivo Al servicio de su salud Calle Iquitos Número 900 Jaén ¿Quieres tener tu moto lineal 100% operativa? Visita Motopartes Fox Servicios exclusivos y atención de calidad Venta de repuestos originales para motos de todas las marcas Lubricantes en general Y accesorios como Cascos Sliders Luces LED Alarmas de seguridad Ropa deportiva para motociclistas Y mucho más Servicio técnico autorizado y garantizado Estamos ubicados en Mariscal Ureta 811 Y en Avenida Pacamuros 495 Jaén Motopartes Fox A tu servicio Especialidad médica de gastroenterología y endoscopías El doctor Giancarlo Córdoba López Atiende enfermedades del tracto gastrointestinal Hígado, páncreas y vías biliares Realizamos procedimientos de endoscopías Colonoscopías Extracción de cuerpos extraños en esófago Ligadura de hemorroides Y test de aliento para el control de helicobacter pylori El doctor Giancarlo Córdoba Los espera en el Centro Médico Salud Vida Calle Sarumilla 1332 Jaén Citas al teléfono 076-78-4946 Celular 951-8231-27 Wilson Malón León Dígito punturista y fisioterapeuta Tratamos el adormecimiento de brazos y manos Mala posición de postura Joroba Hernia discal sin operación Picos de loro según la edad Y el caso sin operación Ciática y neuralgias Tendones y músculos Dolores en la cadera Rodillas y pies Inflamación del nervio ciático Tratamiento de celulitis Várices Biomas Fibromas Miomas Quistes en la pelvis Según el caso sin operación Es urgente hacerse ver la columna de nuestro cuerpo Wilson Malón León Dígito punturista y fisioterapeuta Empieza el día con un delicioso y refrescante vaso de tu bebida favorita La chicha morada frutillé El sabor tradicional que tanto gusta Disfruta de nuestro producto peruano Hecho con la receta tradicional de maíz morado Manzana Membrillo Piña Canela Y clavo de olor Concentrado de chicha morada frutillé Tu bebida especial para preparar al instante Con registro sanitario y libre de saborizantes Pídela al por mayor y menor en tu distribuidor exclusivo en Jaén Tienda Cripnor Calle María Parado de Bellido 226 Sector Morro Solar Para delivery Llámanos al 981-074-399 Chicha morada frutillé Niños, niñas Bienvenidos al patio de mi casa Un mundo completo de modernos y divertidos juegos para los pequeños del hogar Diversión a lo grande El patio de mi casa Ideal para celebrar eventos y cumpleaños infantiles Desde 6 meses hasta los 8 años Grandes promociones por visitarnos Y traer tus amiguitos diario, semanal y mensual El patio de mi casa En Alfredo Bastos 521 Morro Solar Jaén Ya lo saben niños Niñas, vengan al patio de mi casa Estás viendo El Espectador TV Edición Central Ya estamos en nuestro bloque Visión electoral Por cuarta vez consecutiva O por cuarta vez No consecutiva Pero por cuarta vez El exalcalde Prieto Maitre Pretende llegar al sillón municipal En Jaén Bueno, él asegura Tener respaldo de la población Él asegura Que Han pedido su candidatura Como siempre dicen los políticos Y pues Asegura Que va a ser realidad Lo que No pudo hacer En sus tres gestiones Que ya Ha Pasado por el municipio Veamos sus declaraciones Bueno, hay que entender Que en la línea de tiempo Han sido coyunturas distintas Políticamente Walter Prieto Fue reelecto 96-2002 Elegido el 96-99 99-2002 Y luego En una coyuntura política De lo que Representaba un cambio Con lo que era Tradicional Políticamente Después De 14 años Con la presencia Ya de los movimientos Regionales Independientes Participo Y el pueblo Vuelve a ratificar Su confianza Porque se la pedí Y me dio la oportunidad De trabajar En Jaén Después de tres periodos Que habían pasado Alcaldes Por el gobierno local Y naturalmente Las cosas Fueron distintas Me tocó Un tema Ya en el tercer periodo De gobierno Transitorios Gobiernos Que han ido pasando Con diferentes Tipos de funcionarios Con problemas De emergencia Que tuvimos Porque creo que Es bueno Tener en cuenta Los precedentes Que toquen Cada gobierno Por ejemplo El actual gobierno Le ha tocado La pandemia Le ha tocado Una estabilidad Política Y seguimos Para que venga El gobernante Que venga La misma Suerte Porque no tenemos Una estabilidad Política Cambio de ministerios Cambio de ministros Perdón Ministerio No, sino de ministros Que tienen Asesores Y funcionarios Que al ser cambiado La cabeza Cambian a todo el equipo Y eso inestabiliza Y hace inestable La gestión Que puedan hacerse A nivel de gobiernos Regionales Y locales Sin embargo Estamos Con la satisfacción Y la inquietud Que Walter Prieto En sus tres periodos Ha sido la persona Que siempre Ha escuchado Y ha respondido Las inquietudes De la población ¿Quién no quiere Que volvamos A un tema importante Que es la seguridad ciudadana? Bien con el proyecto De seguridad ciudadana Que esta gestión Lo ha cristalizado Que se dejó De la gestión anterior Bien por ello Porque los alcaldes Somos gente Aves de paso Uno siembra La idea Uno pone el expediente Otro lo gestiona Y otro Lo 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 inaugura Miren ustedes Que bonito El 21 de junio Fiesta de San Luis Gonzaga Que bien Que me reconozcan Como uno de los actores De ese gran colegio De 20 millones de soles Se inició Con Prieto Se terminó Con el señor Francisco Delgado Enhorabuena Y eso es el reconocimiento Cosas que han venido Haciendo en educación En el tema de la salud En el tema también De espacios públicos En el tema Del medio ambiente Entonces Hay cosas por hacer Sin duda ¿Quién no quiere Tener la seguridad ciudadana Apoyada Y protegida Con la participación Si es verdad Que el serenazgo Tuvo su tiempo Con la participación Y el apoyo De la ciudadanía Preocuparnos Por los espacios públicos Ayer tuve Un contacto Un primer contacto Con el mercado Roberto Segura Lo hemos hecho Con el mercado 28 de julio Lo hemos hecho Con el mercado Central Trabajar Con un proyecto De lo que son Los espacios públicos Que deben recuperarse Para que no estén Atomizados los comerciantes Con áreas Donde se trabajen Las futuras construcciones No una Varias construcciones De mercados Que descentralicen En los cuatro cuadrantes De Jaén El servicio De la comercialización Para los vecinos Dándoles facilidades ¿Quién no quiere Pasar el transporte Mayor El transporte Vehículo pesado De los que sacan El café De los que sacan El arroz De los transportistas De las agencias De transporte Que usan El único puente El pacamuros ¿Quién no quiere Que a través de la gestión Se logre Y se continúe El tema De la vía de evitamiento Hay cosas por hacer Y como gestor Creo que no hace falta Carta de presentación Lo he demostrado Por eso traigo yo Hoy día En esta entrevista A Pueblo de Jaén Prieto está en carrera Prieto está participando Con un grupo Que es Movimiento Regional Que no es partido político Que va a tener Imposiciones Y coacciones Para poder devolver Favores políticos Con gente joven Gente nueva Para trabajar Con la experiencia Que uno tiene La juventud Que uno está convocando En la lista de regidores Y sobre todo La experiencia de gestor Poder darle a Jaén En los cuatro años Que quedan Porque no vamos a solucionar Todos los temas Vamos a restablecer A restituir Los servicios Que se vinieron Iniciando En el tema De las gestiones Que he tenido Y he pasado En la ciudad de Jaén En esta campaña De Cleber Quiero decirlo públicamente A ninguno de mis regidores Ni al primero Ni a los asesitarios Porque hay once regidores Por cada lista Y asesitarios Que nos piden La nueva configuración De estas elecciones A través del mandato De la legislación Que nos piden Se le ha pedido un sol Estamos trabajando cada uno Con nuestros impulsos Con nuestra fuerza Con nuestros recursos Para no tener compromisos Y todos pensemos en Jaén Y todos veamos Las necesidades que tiene Jaén Y cada regidor Tiene una responsabilidad Dentro de lo que son Facultades específicas De la ley orgánica Y municipalidades Porque la municipalidad No es ministerio Entonces yo considero Tener por ejemplo A un primer regidor Que es un ex trabajador Con quien yo he trabajado En confianza Que ha demostrado honestidad Que ha demostrado eficiencia Que ha demostrado incluso Proyectos que se han ejecutado En esta gestión Porque no hay ambición Porque no tenemos nosotros Que impedir O poner piedras en el camino A gente Que puede continuar Lo que tú has dejado Porque son cuatro años Que no se puede hacer todo Raúl Atorraca Un hijo de Jaén Un profesional ingeniero Que es de planta Que ha sido Mi jefe de infraestructura Y que ha sido Jefe de infraestructura Del actual gobierno De nuestro amigo Francisco Delgado Y que va a ser mi regidor Tiene la experiencia Tiene el compromiso moral Con Jaén Como joven Y profesional que es Y su familia De hacer las cosas bien Y lo tengo ahí ¿Para qué? Para que él nos ayude En lo que son Las necesidades de desarrollo Y infraestructura Que tengamos A mí me han lapidado Me han tratado de todo Sin embargo A mis hermanos A todos se les perdona Porque en mi corazón No hay odio Y solamente pongo Mi vocación Mi experiencia Mi juventud Mi amor a Dios Y me temor a él A través de los hermanos De Jaén Que elijan al mejor Y orar Para que Jaén Elija al mejor candidato Que quiere trabajar Sin aprovechar Sin hacer daño a Jaén Con beneficio personal Y no el colectivo Por eso yo Con mi propuesta Del Torito Cajamarca Siempre Verde Por segunda oportunidad Independiente Me pongo al servicio De la población Que ellos sean los que juzguen Los jóvenes De repente no conocen Lo que se ha hecho Los jóvenes juegan En el coliseo No saben que fue Prieto El que hizo el coliseo Con los recursos del Estado No de su bolsillo Que Prieto Ha sido el que hizo El puente Pardo Miguel Donde ahora pasan Con sus motos Y pasan con sus vehículos Mayores y menores Ahí tenemos El verbo florido De Prieto Maitre Bueno La experiencia Es vital ¿Verdad? La experiencia De ser alcalde La experiencia De haber manejado El municipio En muchas ocasiones A su antojo Con su gente Con sus amigos Con sus seguidores Y la experiencia Evidentemente De haber hecho Algunas cosas importantes Eso es cierto O sea Prieto Maitre Ha hecho Obras que aún Perduran en el tiempo Eso es verdad Pero Tanta gente También Digamos Mucha gente También se acuerda De lo caótico Que eran En algunos tiempos Su gestión Lo caótico Que era su gestión Pero en fin Él dice Estar en carrera Y pues Como todos los candidatos Tienen que ofrecer Y ofrecer Hacer Muchas cosas De las que no hicieron ¿No? Prieto Maitre Ha sido tres veces Alcalde Y no hizo Vievitamiento Que es lo que necesitábamos Desde hace muchos años ¿No? Relleno sanitario Nada Puentes Bueno Uno por ahí Uno creo que hizo Puente Pardo de Miguel Por lo que recuerdo ¿No? Pero De ahí en adelante Otras obras Que eran necesarias Para Jaén Desde hace Veinte Veinticinco años Atrás No se han hecho Ni por él Ni por el resto Que lo sucedieron En el cargo ¿No? Pero en fin Está en su derecho De participar Lo que sí nos gustó Me gustaría saber Más adelante Señor Prieto Es que nos diga Cuántos juicios Aún tiene El Poder Judicial Porque También salió Bastante procesado Como alcalde O como exalcalde ¿Cuántos todavía Están en camino? O si ya terminó todo Es un tema Que nos corresponde Saber también Y que la gente Conozca ¿Verdad? Después Por temas De experiencia En gestión pública Obviamente Sería el más veterano ¿No? ¿Quién como él En experiencia En gestión pública? ¿Quién como él En conocer Al revés Y al derecho Lo que tiene La municipalidad? Parte del caos Y del Riesgo De colapso Del municipio Que hoy tenemos ¿No? Parte de culpa Lo tiene él ¿No? O gran parte De responsabilidad En el caos Que se vive Dentro del municipio Lo tiene Prieto Maidre Evidentemente ¿No? Porque en sus Tres gestiones Dejó Dejó gente En calidad De permanentes Y ahora Que ya están Nombrados En el municipio ¿No? Entonces Este municipio Es Sinceramente Una bomba De tiempo Hoy en día De tal manera De tal manera Que ¿Cómo lidiar Frente a ello? Que ya son temas Que vamos a ir Desmenuzando Por lo pronto Agradecemos Nos haya aceptado La primera entrevista Con este programa En temas Relacionados Con su candidatura Porque luego Ya le vamos a preguntar Casos concretos ¿No? ¿Cómo va a resolver El problema Del municipio Que hoy tiene Pues Trabajadores Al por mayor Hasta por gusto Trabajadores ¿No? Y así sucesivamente Bueno Hay otros candidatos Que no quieren hablar Todavía No les podemos Rogar también ¿Verdad? No Responden El teléfono No responden Los mensajes De texto Y uno de ellos Es el señor Cleiber Aguilar Del partido Frente a Esperanza Bueno Aunque Últimamente Como se Como tienen mucha plata Probablemente Han contratado Encuestadoras Bambas Por ahí Para decir Que están En el primer lugar Y probablemente Como dicen Estar en primer lugar Pues ya no quieren Dar declaraciones A los medios Tampoco los vamos A rogar Pero nosotros Estamos siendo Muy Democráticos De Buscarlos De entrevistarlos Para que la gente Los conozca Y sepa De sus aspiraciones ¿Verdad? En torno A este Proceso Electoral Ahora vamos Con lo siguiente La tienda Cripnor Jaén Tiene para ustedes Todos Los productos Que usted Necesita Para celebrar Este Aniversario De la patria El Perú Se viste de gala Y celebra Un año más De su Independencia Fecha Fecha En la cual Miles de hombres Y mujeres Sacrificaron Sus vidas Por alcanzar La libertad Y Hoy Llevamos La frente En alto Por la bendición De ser parte De su historia De su legado Y de su gran Tradición El Perú Está de aniversario Y por lo tanto Debemos celebrarlo A lo grande Felices Fiestas Patrias Te desea La tienda Cripnor Jaén Te invita Adquirir Banderas Con escudo Sin escudo Escarapelas Banderines Letreros Abanicos Boinas Banners Banderolas Y mucho más En la tienda Cripnor Ventas por mayor y menor Calle María Parado De Bellido Número 226 Sector de Morro Solar A un costado De este canal Más información 981 074 399 La tienda Cripnor También tiene para ustedes El candado de seguridad Con alarma Para tu moto lineal Protege tu moto Ponle seguridad No dejes que el delincuente Robe tu vehículo El candado de seguridad Con alarma Funciona Mejor que cualquier vigilante Se defiende solo Y protege tu vehículo Defiende tu vehículo Así que ya sabes El candado de seguridad Con alarma Lo encuentras En la tienda Cripnor Repito La dirección Calle María Parado De Bellido Número 226 En el sector De Morro Solar Hoy también Entrevistamos En nuestro bloque Visión electoral Al conocido Abogado Y político Así como Analista Político César Guevara Mejía Y él se ha referido Concretamente A algunos temas Puntuales La inversión Que están haciendo Algunos candidatos De manera Soterrada Visitando Pueblos Distritos Con mucha Plata Gastando Muchísima Plata Y además Ha dicho Que Los ciudadanos Jaenos No debemos Dejarse sorprender O engañar Por aquellos Que Teniendo mucha Plata Contratan Encuestadoras Bamba Y se hacen Aparecer En los Primeros Lugares Veamos Sus apreciaciones La verdad Es lo que usted Señala claramente De que Prácticamente Hay algunos Que ya Se sienten Los electos Ganadores De una elección Que todavía No se da Lo preocupante Es la forma Como la población Lo viene viendo A estos candidatos Toda vez Que si Analizamos Profundamente Y vemos En sí La realidad Y el perfil De cada uno De ellos La población Siente todavía Desconfianza De muchos Toda vez Que en este Gobierno local Que ya está Por fenecer No se ha hecho Nada No se ha desarrollado Ningunas obras De importantes Como para que Contribuyan Al desarrollo De la provincia Y esto Ha conllevado A que la población Desconfíe No solamente De uno Sino de todos Y acá Vemos pues Que aparecieron Los candidatos De una u otra manera Ya sintiéndose Los ganadores Con quizás Hasta con encuestas Que no son Reales Y muchas de ellas Quizás Han sido Apagadas Canceladas De manera particular Y eso preocupa Porque tiende a qué A desorientar Al electorado Tiene un poco A crear Falsas expectativas En personas Que no están Realmente En las condiciones O no están Dentro de lo que es El clamor De la propia Población De poder sentirlos Como Sus líderes O el próximo Alcalde Que puede representarlos Es decir Estamos creando Falsas expectativas Con personajes Que no representan A nadie Lo que nosotros Vemos es Que prácticamente Hacen lo imposible Por querer Tratar de ganar La elección Y en eso No les importa La inversión Que puedan hacer Ellos Y nosotros Entendemos Que todo personaje Todo candidato Que entre invirtiendo Con sumas fuertes De dinero Significa que no va a ser Pues no va a realizar Una buena gestión En el caso De que salga Ganador Sino lo que va a hacer Es recuperar El dinero Invertido Y es decir Prácticamente Nosotros vamos a volver A lo mismo De siempre En donde no tengamos Obras de impacto Un programa De desarrollo social Económico De nuestra provincia Y prácticamente Lo que van a hacer Ellos es Cancelar o pagar Los compromisos Asumidos con empresarios O personas que apuestan Por ellos Con la finalidad De tratar de recuperar El dinero Pero nosotros Lo que creemos Es que la población No se va a dejar Mentir No se va a dejar Engañar Y creemos Que tiene que apostar Por un verdadero líder Un verdadero demócrata O representante Y buen vecino Que asuma el compromiso De sacar adelante A la provincia de Jaén Y en eso creemos De que tienen que Tenemos que tener Mucho cuidado Todos nosotros Pues porque La inversión Que estamos viendo En estas últimas semanas Es fuerte Y eso si nos preocupa Y le decimos a ellos De donde sacan Los recursos De donde proviene Este dinero Y esto si Conllevaría Analizar Fuertemente Directamente Que calidad De candidato Tenemos Y que le depara A la provincia de Jaén Con la elección De uno de ellos El señor Felipe Aguilar Que ha estado Prácticamente desaparecido Durante todo este tiempo Ahora Aparente O Pretende Aparecer Como uno De los favoritos De esta contienda ¿Eso es real Doctor? No Miren ustedes Este personaje Es un personaje Que ya tuvo Una primera oportunidad Y estuvo Una gestión Quizás Muy cuestionada En la gerencia Subregional Aparte Que proviene Con unos antecedentes Que públicamente Ya los medios De comunicación Han señalado No creemos Que está Directamente En esta elección No es Lo que tanto Se pregona Que la presencia Mima Como liderazgo Que pueda tener No lo tiene Pues Porque nunca Está identificado Plenamente Con la población De Jaén Y eso Los vecinos Lo conocen Muy bien Y saben Muy bien Es una persona Que de la noche A la mañana Ocupó Un cargo De confianza Y de ahí Empezó A perfilar Un perfil De político Más que todo En la parte Municipal Donde no cala Y no llega Al sentir De la población Es por eso Que estamos Criando una falsa Expectativa Con un falso Liderazgo En esta persona Que no entendemos De donde salen Los recursos Ahora prácticamente Sería importante Que la fiscalía De lavado de activos Y todo lo que tengamos La fiscalía De corrección De funcionarios Más que todo La de lavado de activos Sea la que encamine Vea Que es lo que está pasando Con nuestros candidatos Porque en este caso Específico De Cleiber Aguilar Sería importante Que se asuma O se vea O se determine De que de donde Están saliendo Los recursos O que el candidato Públicamente Los pueda señalar Los recursos Provienen de tal o tal cosa Con la finalidad De que puedan también Dar a conocer A la población Pero en las circunstancias Y la manera Que se viene realizando Si nos preocupa Pues tanta inversión En una campaña municipal En donde elegimos Al buen vecino Y no pues con Ingentes cantidades De dinero Que al final Va a repercutir En el desarrollo De nuestra población Y del progreso De nuestra provincia El jurado Tiene una responsabilidad Ahí Y hay una oficina Encargada Exclusivamente de ello Y entiendo Que ellos deben pedir Los informes correspondientes Con la finalidad De que se pueda saber También de donde Salen estos recursos Porque ellos están Inllamados también A fiscalizar El normal desarrollo Del proceso electoral En donde La dávila Los regalos El dinero No tiene que aparecer acá Porque prácticamente Conllevaría La descalificación De este candidato Y la no participación Del mismo En este proceso electoral Y en esta parte Creo que el jurado Tiene mucha responsabilidad Y tiene un compromiso serio Que asumir Con la finalidad De poder fiscalizar Directamente De donde provienen Estos recursos De los candidatos Y específicamente De este candidato Con la finalidad De poder hacer El seguimiento respectivo Y la denuncia correspondiente Bueno Ahí tenemos Declaraciones Del abogado Y político César Guevara Mejía En torno A esta contienda Política Bueno Y en términos Generales Creo que Casi todos Están haciendo Buena inversión Están votando Bastante plata Casi todos A excepción De uno o dos Creo que están Con más perfil bajo Pero el resto Todos aspiran Llegar al poder Y aquel que aspira Llegar al poder Tiene que gastar Tiene que invertir El gran tema Es de donde De donde tienen Tanta plata Obviamente que En el caso Del exalcalde Prieto Se supone Tiene Sus ahorros Porque Ya conocemos Que fue Tres veces Alcalde De pronto Debe tener Regular cantidad De dinero Aparte de ello Que va con Raúl Pinedo El que según Se ha informado Y se ha dicho Está repartiendo Plata Por todo lado Millones Tras millones Por todas las provincias Porque Quiere sí o sí Llegar Al poder Ahora aliado Con los Fujimontesinistas De la región Pero También También el resto De candidatos Pues no O sea Clever Aguilar Es uno de los Que está Aparentemente Derrochando Bastante plata Por todos lados Por todas partes Y es cierto Que ya tuvo Su pasado Pues por la Gerencia Subregional Y evidentemente A ese nivel Clever Aguilar Tendría Cierta Experiencia En gestión Pública En el gobierno Del MAS Fue Gerente Subregional Y ya fue Candidato También A la alcaldía De Jaén Que haya Hecho Y que esté Comprometido Con Jaén Eso No se ha visto Hasta el momento Ni Clever Aguilar Ni el resto De candidatos ¿Quién ha hecho Algo Realmente Relevante Para Jaén Sin ser Candidato Sin ser Autoridad Creo que De los que están Hoy Ni candidatos A la alcaldía Peor Candidatos A regidores Ningunos Todos son Gente que Aspiran Llegar al poder Para Hacerse Ricos Eso es Lo concreto O es que Habrá Uno De aquellos Que diga Voy al poder Voy a la alcaldía Y no voy a ganar Sueldo Por ejemplo Mi sueldo Lo voy a donar O no voy a estar Detrás de las Coimisiones En las obras De millones Tras millones O habrá Algún candidato Que Probablemente Diga Pues Nosotros Vamos a la alcaldía Para trabajar Pero no recibir Nada A cambio Creo que nadie Habrá Algún Pedro Castillo Que diga Voy a Trabajar Voy a Gobernar Solamente Con mi Sueldo Con lo que Gano Y al final Incumple Totalmente Lo que Dijo Entonces A ese nivel Creo que No hay No hay Ningún Candidato A la alcaldía De Jaén De los que Tenemos hoy Que haya hecho Algo relevante Por Jaén Sin Estos afanes Politiqueros Y políticos Ninguno Prieto Maitre Llegó Al gobierno Pero Claro Como alcalde Uno no solamente Tiene que hacer Lo que Piensa Y lo que Cree Y lo que Ofreció Sino Mucho más Porque hay Dinero En el Municipio O sea Ya estando En el Gobierno Y que no Hagas Nada Sería Lo peor ¿No? ¿Verdad? Lo importante Es que Has hecho Antes ¿Cuál Es tu Compromiso Con la Sociedad? ¿De qué Manera Has defendido Jaén En el Momento Que las Papas Queman? ¿En qué Momento Cuando hay Tremenda Corrupción En las Instituciones ¿Verdad? Y a nivel Del Gobierno Local Estos Candidatos Que hoy Tenemos Han salido Al menos A protestar A decir Eso Está Incorrecto Yo Lo único Que recuerdo Tal vez José Tapia Díaz ¿No? Por su Calidad De sindicalista En cierto Momento En el Grupo Divisor Del SUTE Con el Grupo Radical De Conare ¿No? Por ahí De una Otra Forma Protestando Por algunos Temas Más Allá De eso Cosa Relevante Por Jaén Creo Que Nadie Por lo Que Conozco En el Transcurso De Veinticinco Años Que ya Vamos Prácticamente Con este Programa El Espectador O en todo Caso Que nos Puedan Refrescar La Memoria Y nos Demuestren En el Transcurso De esta Campaña Cada Uno De los Candidatos A ver Que han Hecho Por Jaén Sin ser Y sin Estos Afanes Políticos Que cosas Han Hecho Los Candidatos A Regidores Que cosas Buenas Han Hecho Como Para Decir Si Puedes Ser Un Buen Regidor En la Municipalidad Por ejemplo Estaremos Atentos A sus Respuestas Cerramos El Bloque Muy bien Parte final Del programa Estimados Televidentes Solamente Tengo una Nota Para Concluir El Programa Y es Que Hay Desde hace Algunas Semanas Atrás Meses Sinceramente Una Enorme Preocupación Y además Denuncia Pública Permanente Por parte De la Señora Sara Torrejón Y su Familia Porque ellos Consideran Que El juez Lucien Montoya Está cometiendo Injusticia Al Haber Decidido Desalojarlos De su Casa Que está Ubicada En las Inmediaciones Del mercado 28 de Julio Y es Que Este Desalojo Se habría Programado Para el Día De Mañana En Horas De La Madrugada Es decir Se habría Adelantado La Fecha Porque Según La Primera Decisión Del juez Se habría Dispuesto Para el Día 15 De Julio Pero Lo están Adelantando Para El 13 Veamos Un Informe La Justicia Que Hagan Justicia Doña Sara Torrejón Continúa En su Lucha De Evitar Sea Desalojada De la Que Asegure Su Casa Ubicada En el Mercado 28 De Julio Su Abogado Nos Explica Que Nuevamente El Juez Lucien Montoya Habría Adelantado La Segunda Fecha Propuesta Para Este Desalojo Valiéndose De Su Presunto Poder Como Autoridad Judicial Se han Maquinado Unos Procesos Con Desconocimiento De La Señora Han Demandado A una Municipalidad A la Municipalidad Jaén Por La Prescripción De La Propiedad Que Es De La Señora Gente Que Nunca Ha Posicionado Ese Lugar Gente Que Nunca Ha Tenido La Condición De Ocupante De Dicho Predio Lamentablemente Con Desconocimiento De La Señora Torrejón Han Hecho Otro Proceso De Reivindicación Donde Al Juzgado Se Le Hecho Saber Una Serie De Irregularidades Que Se Han Dado Para Que Conozca Ese Precedimiento Sin Mañana Según Informó El Abogado Defensor El caso Estaba Siendo Llevado En Esta Oportunidad Por El Juez Olivos Quien Habría Programado El Desalojo Para Este Viernes 15 Pero Al Salir De Vacaciones Tomó El Despacho El Juez Lucien Montoya Quien Habría Decidido El Desalojo Cede Mañana A Las Cuatro De La Madrugada Y En La medida En que Hemos Presentado Esperamos Que Él En La Brevedad Resuelva Esto Pero Lamentablemente El Juez Ha estado De Vacaciones Y El Encargado De Los Despachos Ha sido El Mimo Juez Que Quiere Desalojar Lamentablemente Ante Estamos Hablando Del Doctor Montoya En Su Vacaciones Del Doctor Olivo Lo Ha Reemplazado Y Coincidentemente Encuentra Mi Escrito En El Cual Estamos Haciendo Valer Los Mecanismos Para Frustrar Ese Desalojo Y Que Ha Hecho El Juzgado Ha Adelantado La fecha Para El Día De Mañana Por Su Lado La Nieta De Doña Sara Torrejón Remarca Que En Este Proceso Existirían Actos Irregulares Que Al Ver Que Están Presentando Los Medios Probatorios Que Certificarían Que La Casa Es De Su Abuelita Nuevamente Intentan Desalojarlos Arbitrariamente Esta Situación Sinceramente Nos Tiene Un Tanto Preocupados No Por Nosotros Porque Nosotros Ya Somos Personas Adultas Que Podemos Resistir Todo Este Acto Irregular A eso Me he venido Yo Que Vea A ellos La Justicia Que Hagan Justicia No Lo llevo Yo No Lo llevan Mis Hermanos No Lo llevan Ella Ella Es La Titular Mucha Gente En Redes Sociales Nos Han Respaldado Que La Conocen A ella De hace Mucho Tiempo Ella Vive Frente Al Mercado 28 Julio Ha Tenido Un Negocio Desde La Fecha Que Ella Se Casó Que Es En 52 Hay Gente Antigua Que La Conocen Hay Jóvenes Que También La Conocen Entonces Este El Detalle Aquí Es Ella Y Sinceramente Con Esta Situación Del Poder Judicial El Juez Fiscales O sea Se Están Manejando Estas Cosas De Manera Ya Muy Visible La Verdad Han Perdido Hasta La Vergüenza Denuncian Incluso Que La Familia Bustamante Fernández Quienes Pretenderían Apropiarse De Un Predio Que No Es Suyo Habrían Ya Contratado Personas Extrañas Para Participar Del Desalojo Mira La Cargo Lamentablemente Es El Doctor Montoya Yo Lo Acabo De Conocer Que Necesidad Tiene De Hacer Una Reprogramación Si Su Desalojo Ha Estado Programado Para El 15 Yo No Sé Señor Juez Que Cosa Tiene En La Cabeza Porque No Es Una Delicuente Nosotros Como Nieto La Estamos Viendo Estamos Presentando Los Documentos De Finalmente Doña Sara Torrejón Refiere Que Lo Único Que Busca Es Que Sea Un Proceso Justo Que Se Respete Las Fechas Establecidas A fin De Que Su Abogado Pueda Demostrar Que La Casita Le Pertenece Ella Clama Por Justicia Que Me Haga Justicia Porque Esta Mujercita Sería Metido Pedir Mi Casa Lo Que Yo Ni Lo Conozco No Lo Conozco Señorita Ya Son Años Que Yo Me Casé De 16 Años A Los Dos Años Compramos El Solar Hicimos La Casa Con Mi Esposo Y Desde Ahí Estoy Viviendo En La Casa Y Dice La Mujercita Que Que De Es Su Casa Miren Lo Que De Abusiva Como Como Vemos Gentes Vivas Digamos Así No Para Quererse Apropiar Cosas Ajenas Yo Nunca He Salido De Mi Casa A Eso Me He Venido Yo Que Vean A Justicia Que Hagan Justicia Bueno No Hemos Seguido A Fondo El Caso Lo Que Tenemos Es La Versión Básicamente De La Abuelita De Su Abogado De La Nieta ¿Verdad? Quienes Se Quejan Y Denuncian Un Caso De Injusticia Por Querer Arrebatarle Su Casa Porque Obviamente Hay Otra Persona Interesada En Esto El Juez No Ha Dado Mayor Explicación Hasta El Momento Sería Bueno Que Lo Haga Para Ver Bajo Qué Argumentos Está Disponiendo Este Desalojo Lo Único Que Si Sabemos Todos Es Que Hay Jueces Y Jueces Y Que En El Poder Judicial De Nuestro País Hay Jueces Que Juegan Su Partido Basados A Intereses Básicamente Económicos Y En Otros Seguramente Con Influencias En Este Caso Aún No Se Sabe Qué Lo Que Está Más Pero La La Orden Se Ha Dispuesto Para Mañana En Horas De La Madrugada Estaremos Atentos A Lo Que Pasa El Vale GLP Ahora En Tu Celular Electro Oriente Te Informa Que Debes Enviar Gratis La Palabra Vale Al 38 383 Y Recibir Tu Código Al Instante Para El Vale GLP Esté En Tu Celular ¿No? El Vale Es Muy Importante Que Ustedes Lo Puedan Tener En Su Celular El Fondo De Inclusión Social Energético Para Afiliarte A La Entrega Del Vale GLP Por Mensaje De Texto Comunícate Con Electro Oriente Al 01350 6290 990 486 829 Electro Oriente Generando Progreso Gran Campaña De Sordera Atención Sufre De Sordera A pedido Del Público Vuelve A Jaén La Campaña De Audiología A cargo Del Especialista Luis Berastegui Si Escucha Una Cosa Por Otra Sube Sube Volumen De La Televisión O Tienes Zumbidos Hágase Un Despistaje De Sordera Consulta A Solo 80 Soles Incluye Audiometría Videotoscopía Timpanometría Logo Audiometría Y Lavado De Oídos Los Días 15 16 Y 17 De Julio En La Clínica Belén Avenida En La calle Huamantanga 10 40 No Pierda Esta oportunidad Separe Su Cita Ya Experimente La Libertad De Una Nueva Audición Con Audi Fon Amigos y Amigas Gracias Por su Gentile Atención Mañana Retornamos Con Más Informaciones Aquí En El Programa Recuerde Que Para Celebrar Estas Fiestas Patrias No Hay Nada Mejor Que Celebrar Y Compartir Y Hacer El Brindis Con Estas Excelentes Cremas De Pura Fruta Endulzado Con Estevia Vienen Desde Ica Se Trata De Las Cremas De Fruta Endulzado Con Estevia Y Con Principal Insumo Que Es El Vino Quebranta Cremas De Lúcuma Crema De Fresa Crema De Cacao De Café De Coco De Chirimoya Entre Otros De La Marca Nieto Salud Por El Aniversario De La Patria En Casa Con Este Producto Muy Interesante Para Celebrar Toda La Familia Ahí Está La Dirección Lo Puedes Adquirir Por Mayor Y Menor En Crimnor Jaén Gracias Crimnor Por El Auspicio Hasta Mañana Médicos Especialistas De Cuba Anuncian Novedosa Terapia Regenerativa Con Células Madres Doctor Aftar Reman Gratuado En La Universidad De La Habana Cuba Trata La Artritis Artrosis Osteoporosis